Hola a todos, buenas tardes, ¿qué tal Antonio? Muy buenas, hola a todos, ¿cómo estamos? Nada, es que me río porque estábamos hablando de piscina, que siempre nos pilla el toro. Da igual que nos pongamos a las 5 de la tarde a prepararlo todo, que tengamos todo, que luego llegan. En los últimos minutos siempre y para faltar algo. Qué estrés, qué estrés. Bueno, gracias por estar ahí una vez más. Y hoy tenemos tomate del bueno, hoy tenemos mucha chicha, tenemos muchas cosas de las que hablar. Y sobre todo el tema principal es el de Michelin. Y mira, os voy a poner ya por abajo el banner que va a ir corriendo. A ver, pues no, espérate que lo escriba ahora. Que yo creo que es bastante significativo. Anda, sí que lo tenía. Bueno, pues este es un poco el tema, va a ir de la visita que hicimos a Michelin. Y todo lo que nos contaron y todo lo que vimos allí. Así que no os lo perdáis porque hay de todo. Para empezar, fijaros, por ejemplo, el primer tema. Lo primero de lo que se habló allí fue de qué? El caso Jorge Martín. Pero antes de entrar en materia. Tenemos un vídeo cortito para que para calentar a los que a los que ya están aquí enganchados, que de momento no son muchos, pero que sirva como aperitivo. Lo tienes por ahí? Sí, sí, espérate que tenía puesto lo otro. El cortito, no? Sí, sí, un momento, un momento. Tengo que explicaros unas cositas. O sea, estuvimos en Clermont-Ferrán, que es una ciudad que está en el centro de Francia. Ah, bueno, este es el corto, esta es la presentación. Sí, bueno, aquí lo veis. Nos invitaron, me parece que fueron 12 periodistas a unas instalaciones en Clermont-Ferrán. Aquí está, esta es la instalación de Les, tú que hablas francés. Antonio Les Gravanches, o yo qué sé cómo se diga. ¿Lo ves o no? El sitio de los gravaneros. Bueno, Les Gravanches, cómo se diga. Bueno, aquí es, para que os hagáis una idea, Clermont-Ferrán es una ciudad que está en el centro de Francia, al oeste de León, más o menos, a unas dos horas de León. Y hay varias plantas de Michelin. En total, en la ciudad, Antonio, trabajan 10.000 personas para Michelin. 10.000. Y en esta planta, que es la de máxima tecnología, donde están los neumáticos de altas prestaciones, solo en esta trabajan 850 personas. Todos estos números, tenedlo en cuenta para después, cuando hablemos. Pero, antes de empezar con los Michelin, queríamos mostraros una cosa. ¿Os acordáis que ayer hablábamos de los discos de la posibilidad? Antonio decía que habría que usar discos de acero. Yo decía que discos de carbono. Y nada, estamos en esta discusión. Y resulta que hoy he recibido un audio, ni más ni menos, de un piloto de Superbikes, ex piloto de grandes premios, campeón del mundo en el Mundial, que estaba viendo nuestro programa, que lo ve regularmente. Y entonces nos mandó una explicación de los frenos de disco y los de carbono. Y os vamos a poner la voz. Y para que, ¿lo tienes por ahí preparado o no? Sí, lo tengo aquí. Antes de decir que ayer, sobre todo, de la discusión, aparte de hablar si era mejor que el Mundial de MotoGP, cambiar a los discos de carbono por los de acero, los pros y los contras que tenía esto, hablábamos sobre todo de cuánto más tarde podían frenar las MotoGP. Y cuánto más tarde podían, o sea, sobre todo en relación con la Superbike. Y es buenísimo porque eso es lo que explica Tito Raba aquí. ¿Lo voy a poner? Ya has dicho quién era, no lo habíamos dicho. Es Tito Raba. Escuchad lo que explica de los trenos. A ver, mira, el problema es que las MotoGP llegan más rápido, ¿vale? Y el neumático también es más duro. O sea, frenan mucho más. A lo mejor el punto de frenada es el mismo, depende qué sitio, pero es que llegan bastante más rápido. Si llegara a esa misma velocidad, ellos la paran con mucho menos, con menos metros. Buenas, Manolo. O sea, tengo tres audios, ahora vamos a escuchar los otros tres, pero este primero, sobre todo eso, es que decíamos que pensábamos que el MotoGP frenaba más tarde. Pero claro, MotoGP llega, al final frena prácticamente en el mismo sitio, porque MotoGP necesitan menos distancia de frenado, pero llegan también con más velocidad. Con lo cual, al final, ese exceso de velocidad le hace alargar su distancia de frenado. Es decir, si los dos llevaran el mismo tipo de freno, está claro que MotoGP frenaría en menos distancia. Bueno, o mejor dicho, si llegaran a la misma velocidad, MotoGP podría frenar en menos distancia. Pero, en este caso, como al final las Superbike frenan menos, pero llegan a menos velocidad, con lo cual tienen que frenar antes. ¿Qué? Qué lío. Básicamente, si tuvieran los mismos frenos, MotoGP tendría que frenar antes. Exacto, porque corren más. Porque llegan mucho más rápido al punto de vista. Lo has explicado tú mil veces de mejor. Yo es que siempre lo decía mi profesora de lengua, que era muy barroco. Venga, vamos a escuchar el segundo audio de Tito. Entre los frenos de carbono y la carcasa, donde sacan más tiempo en la frenada. Y con los frenos de acero, ahora con el sistema que hay, que no baja durante la carrera. También es verdad que no se frena ni de coña como una MotoGP. La performance de frenada es más baja. Bueno, pues nada. Un saludo. Vamos hablando. Bueno, al final lo que está claro también es que los frenos de acero están muy mejorados. Y yo creo que tendrían cabida en el Mundial de MotoGP. Pero, en fin, ahí están todos los técnicos que tiene MotoGP para saber eso. Bueno, darle las gracias a Tito por el detalle de llamarnos y explicarnos esto, que ya nos ha quitado todas las dudas. Así que, gracias, Titus. Nos vemos. Tema número dos, antes de entrar en el tema Michelin. La presentación del equipo Pramac en Bahrein. En la, ¿cómo se dice? En la antesala, el día antes del inicio de la Fórmula 1. Bueno, la verdad es que cuando me dijeron que iban a presentarlo allí en la Fórmula 1, yo me esperaba algo súper pomposo y espectacular. Y ha sido, siendo generoso, ha sido más bien discreto, discreto. Y después, volvemos a lo de siempre. ¿Cómo es? Para gustos colores, se dice, ¿no? Y precisamente, os queríamos, para los que no lo habéis visto, enseñar la nueva decoración de las motos de Pramac, a ver qué os parece. Aquí, aquí lo tenemos, ¿tenemos un vídeo o tenemos fotos? Tenemos las dos cosas, espérate, pero voy a poner las fotos para poner algo estático que se vea bien. Ahí está la moto. La moto, más o menos, ha cambiado el blanco, ¿no?, por el morado este. Más o menos. Ya no tiene tanta presencia, bueno, ya no tiene presencia el blanco, el rojo lo han intercambiado un poco. He estado viendo antes que han puesto una comparativa de las dos motos, pero básicamente es lo que tú has dicho, que lo que antes era blanco, ahora es como azul oscuro, ¿no? Porque el morado sigue estando. ¿El morado? El morado en el fondo de Prima sigue siendo, digamos, la seña de identidad. ¿Porque antes Prima iba en el fondo de morado o qué? Sí, sí, sí. Ah, no lo sabía. Bueno, aquí veo que a la gente me encanta. A mí me parece un horror. Un momento, voy a poner la moto del año pasado. A mí, de verdad, el color morado no es un color que, no lo sé, no es un color muy de carreras, ¿no?, que llame la atención, no lo sé. Ya os digo, sobre gusto, colores, pero a mí realmente no me gusta, me gustaba más en blanco, igual que me gusta más la versión en blanco que vimos de la VR46, de este año también. Pero lo dicho, mira, muy linda, dice Frank, no está mal, aunque es oscura, Juan Pallarés, que estoy de acuerdo. Preciosa la moto, a mi hija le encanta, Seba 114. Ahora no encuentro una foto. A John le gusta la combinación y Dani Maeso hace a la onda bonita, ¿qué es esto? Ah, que comparado, claro, desde luego, y Derol Centeno le da un 8. Bueno, mira, lo que te quiero decir, se ve la foto, ¿no? Sí, así, sí, sí, sí. Claro, como el año pasado. Si te das cuenta, el rojo ahora tiene presencia en otros sitios, el diseño es distinto, se mantiene el morado y el blanco, o sea, el prima con el fondo morado, y ahora el blanco y el rojo se van intercambiando con el azul oscuro y el rojo que cambia de lugar. ¿Puedes ir intercambiando una y otra? ¿Hola? Sí, 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 espérate, espérate, ahora. A mí no me gusta. Lo que te quiero decir, el diseño es diferente. Sí. A mí, ¿a ti qué te parece? No me gusta tampoco. El blanco es que... Pero ¿sabes lo que pasa? Que estos colores en un circuito... Son demasiado oscuros, ¿no? Sí. O sea, muy raro, un rojo con un morado. Qué cosa tan rara. Llegó el obispo, dice, vamos al lío. Un cura. El morado es, sí, es de Semana Santa cristiana. Efectivamente. Pero bueno. No sé por qué, que no me va bien el ratón y tardo por eso tanto en poner las cosas. Pero mira, quiero poner también otra cosa, a ver si puedo. Nada, no me deja ahora. Contra. ¿Qué le pasa al ratón? No lo entiendo, no sé qué he hecho. No lo sé. Pero voy a poner... Un momento. Que voy manual. Bueno, al final la más bonita es la roja de... Bueno, voy a poner el vídeo que han mandado de la presentación. Así cuando la ofrecen por partes parece más bonita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, es que igual tiene... A mí me pasa eso cuando le meto un disco duro. Mira, ¿cómo va el Call Fundy para comprarle un ordenador? No, tiene dos ordenadores súper potentes. Lo que pasa es que debe estar haciendo otra cosa el ordenador que interfiere en el ratón. Sí, creo que tengo abiertas demasiadas cosas. Pero esto se está quedando sin pila, probablemente. Bueno, un par de cosas de la presentación. Ya os digo, yo pensaba que iba a ser muy pomposa, pero ha sido más bien regular. Vamos a decir regular. Vamos a decir regular. Y si tienes fotos de Mórbido o de Martín o no. Justamente voy a poner eso. ¿Puedes o no? ¿Puedes con el ratón o no? Sí. De hecho, le he dado una vuelta a la pila y creo que va a pasar. Ahí está. Bueno, déjale ahí. Este es Mórbido. Mórbido. Básicamente. Antonio. Mórbido. Básicamente. ¿Qué es lo que ha dicho? Que bueno, él nos ha subido a la moto. Que el fin de semana. ¿Por qué no? Ahí está subiéndose. Será como un salto al vacío. Porque no ha rodado con la moto. Entonces. Yo le pregunté si. Le digo. Oye, Franco. Probablemente sea una pregunta estúpida. Digo, pero ¿has mirado la telemetría de los pilotos Ducati? Y me dice. Sí, por supuesto. Y entonces me dice. Claro. Y le digo. ¿Y quién crees que se parece más a tu estilo de conducción? Y entonces me dice. Hombre. Ahora mismo al que hay que mirar la telemetría. Es el que va más rápido. Que es a Peco. Dice. Pero el que más se parece a mí. Dice. El que más pilota. Como yo pilotaba. Cuando ganaba carreras. Es Dillán Antonio. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, a mí me ha sorprendido. A mí también. A mí. Porque pensaba que iba a decir. Bastianini o algo así. Pero me ha sorprendido muchísimo que dijera que. Que era Dillán Antonio. La verdad que Dillán Antonio. Una vez que ha dicho eso. Dillán Antonio es un piloto que. Que. Dibuja muy bien las curvas. Por decirlo de alguna manera. O sea. Una seña de identidad. Siempre ha sido muy competitivo. En Breno. Entonces. Los que son muy competitivos. En Breno. Tienen una característica especial. Pero Morbidelli. Nunca lo hacía yo. Como que a él se equiparara. Equiparara ese tipo de pilotaje. Dice. Dice. Me parto. Dice. La moto me gusta. Pero el mono de Morbidelli. Parece un chándal. Vamos a ver a Jorge Martín. Venga. Jorge Martín. Que también. A mí lo que me parece. Esta foto me parece un poco. O sea. En una sesión de estas. Que hacen mil fotos. Que hayan elegido esta. Supongo que ahora ha sido por la coña o algo. Pero bueno. Es que también. Los rayos que le salen del culo. Macho. De verdad. Ahí están los dos. Ahí están con Gino Borsoi. Bien. De Martín. Martín. Hay de las cosas que ha dicho. Del chatter que se encontró el último día en Catar. Dice una cosa. Dice. Lo bueno es que me caí destrocé la moto. Así que tienen que montar una moto nueva. Y espera que montando todas las piezas nuevas. Todo encaje. Y después. Lo que más me ha llamado la atención. Es. Que. Ha. Explicado. Que por primera vez este invierno. Ha. Trabajado con un. Psicólogo deportivo. Porque acordaros. Que hasta ahora. Cuando se le preguntaba. A Martín. Si necesitaba un psicólogo. Decía. No. 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 Yo soy mi propio psicólogo. Y entonces. Él ha dicho que. Antonio. Que al final de la pasada temporada. Fíjate como. Al final. Cuando pasa. No dicen nada. Como es lógico. A lo mejor. No. Pero. Al final. Ellos son humanos. Y las cosas. Les pasan. Como nos pasan. A todos nosotros. Y entonces. Dice que. Al final de la semana. De la temporada pasada. Sintió la presión. Que. Esa. ¿Cómo se llama? Esa presión. Por querer ganar. 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 Pues que. Le. Le abrumó. Y en algún momento. Del final de la pasada temporada. No estaba. Al cien por cien. Que ha ido a trabajar. Que ha trabajado. Por primera vez. Con un psicólogo deportivo. Y que. Bueno. Dice que se siente mejor. A mí me gustaría. Encontrar algún psicólogo deportivo. Igual entre nuestros seguidores. Ahí está Francesc. Un saludo a Francesc. Que nos explicara. Qué herramientas. Porque un psicólogo deportivo. No está siempre al lado del piloto. O sea. No le acompaña las carreras. De hecho. A Cuartararo. Le pasó lo mismo. Trabajó con un psicólogo. En diciembre. Y entonces. Lo que el psicólogo hace. Es darle. A mi modo de ver. Las herramientas. Para que cuando. Él vea llegar. Un estado de presión. De presión. No de presión. De presión. Saque. Una serie de herramientas. Para bloquear. Neutralizar. O gestionar. Esa presión. Pero esto es un tema. Que me encantaría. Escucharlo. O traer aquí. Alguien. Que realmente controle. Controle de esto. Porque me parece. Algo fascinante. ¿No? Ahora se llama. Coaching. Dicen por aquí. Ah mira quien lo dice. Hola Bumpy. Sobre todo. Que todo lo que te puede ayudar. Bienvenido sea. Hay que tener en cuenta. Todos los factores. Antiguamente. No se preparaban físicamente. Luego se dieron cuenta. De que no solamente era. Tener un buen físico. Sino. Sino ese físico. Que fuera acorde. Con tu ejercicio. Que estás haciendo. En el tema de la moto. Luego la nutrición. Han llegado tantas cosas. Que cada vez. Todo se está profesionalizando más. Y no hay que dejar nada al azar. De todas maneras. Para mí el mejor entrenamiento. Para la mente. Es ganar. Y el año pasado. Eso de salir y ganar. Verse competitivo. Sabéis que. Saber que cada vez que llegaba a una carrera. Él iba a poder competir. Esa carrera. Para luchar por la victoria. Que eso fue lo que. Eso fue el cambio más grande. Que hizo Jorge Martín. Porque en el principio de temporada. Él no iba a los circuitos. Pensando que podía ganar. A veces. A veces podía. A veces no. Pero una vez que tú ya llegas a un circuito. Pensando. Ahora sí se puede ganar. Entonces. Es cuando. Tu cabeza pega el cambio más grande. Es verdad. La mejor terapia es ganar. Pero es justo cuando no se gana. Es cuando necesitas la terapia. Yo lo que quería decir. Es que sobre todo. Al final. Es gestionar un poco. Todo eso. Gestionar. Ya la lucha por el campeonato. Saber. Toda esa ansiedad. Que. Esto es lo que debería de haber hecho grande. Abañalla. Que ha. Ha ganado dos títulos. En la última carrera. Eso es demasiada presión. La presión llevada. Al límite. Y. Y se supone que eso debería hacer Abañalla fuerte. Esperemos que este año. No le veamos otra vez los puntos débiles. Y Jorge Martín ha aprendido muchísimo del año pasado. Y sobre todo. Lo que le faltaba para luchar por el título. Y que. O sea. Lo que le faltaba el año pasado para luchar el título. Ya lo tiene este año. Que es. Haber luchado alguna vez por el título de MotoGP. Tener la experiencia. De jugar un campeonato. Y esa parte. Ya la tiene. Con lo cual. Yo pienso que este año va a ser. Un muy competitivo. La semana que viene. Vamos a hacer una previa. Del campeonato del mundo. Y vamos a ver. Uno por uno. Cada piloto. Y vamos a ver. Cuáles son los objetivos. Que. Que se deberían de marcar. Los que esperamos de ellos. Y está claro. Que en el caso de Jorge Martín. Es luchar por el título. Sí. Gilberto. Él da su fórmula. Controlar la respiración. No pensar demasiado en los problemas. Y centrarse en cómo resolverlos. Y dejar. Andar otra. Claro. La teoría. La teoría. Gilberto es. Es esa. Pero sobre todo. En los momentos. Estos son pilotos de. Como de alta competición. De élite. Y me imagino que ellos necesitarán. Un tipo de. De herramientas especiales. Para mí. El piloto que más. En el que más. Se notó el cambio. Fue en Andrea Dovizioso. ¿Te acuerdas? O sea. Andrea. Que estuvo. Trabajando con un. Neuropsicólogo. Llamado. Eugenio Lizama. Antonio. Al que he llamado esta tarde. Para ver si podía entrar. Es. Es chileno. De una escuela. De neuro. Neu. ¿Cómo es? Psiquiatra. De psicólogo. Neuropsicólogo. Italiano. Es de una escuela italiana. Y es el que trabajó con Dovizioso. Y entonces le he llamado. Y le digo. Oye Eugenio. ¿Puedes? ¿Te apetecería entrar? Me dice. Ahora no puedo. Porque estoy en Estados Unidos. Acompañando a una serie de golfistas. Increíble. Los de golf. Los de golf. En este aspecto. Necesitan la máxima concentración. Quitarse la presión encima. Porque el golf es. Ya. Es cuestión de centímetros. Los de súper técnica. Los de súper técnica. Deportes individuales. Que sabes perfectamente que tu equipo va a saber si te está equivocando tú. Y si lo que estás diciendo es verdad o no. Todas esas cosas. Claro. Aparte. Aparte yo creo que Jorge Martín. Un problema que tiene. Es que es muy nervioso. Es muy hiperactivo. Siempre. Todo el mundo de su entorno siempre destaca eso de él. Y eso al final te genera una ansiedad. También te genera un desgaste físico mayor. Y pienso que quizás el psicólogo lo que le puede ayudar en todo eso. A gestionar esa tranquilidad durante la carrera. Porque él siempre dice. No, no. Yo físicamente entreno como un bestia. Estoy bien. Pero la realidad es que cuando acaba una carrera se le ve fundido. Y claro. Y se le ve fundido es porque su gasto energético durante la carrera. Pues es muy superior al de sus rivales. De hecho. Antonio. Hoy de hecho ha dicho que ha mejorado su preparación física. Dice. Ya era buena. Pero la he mejorado. Claro. Es decir. Jorge. Bueno. Le ha servido. Esperemos que le haya servido de lección. Y lo que dices tú. Haber peleado por el título. Que haya aprendido de eso. Que no se aferre a lo que hacía. Yo creo que no lo hace. Porque está detrás de él. Albert Valera. Con el cual tenemos un vídeo que es su manager. Y le ha hablado de las herramientas precisas para estar adelante. Por cierto. De Morbidelli. Y hay una cosa que quería subrayar. Mórbido. Se le ha preguntado por el estado de su rodilla. Y entonces dice. No. La rodilla ya está bien. Ya está arreglada. Dice. Que lo más difícil del invierno. Ha sido. Gestionar una lesión que no dolía. Porque. Claro. Él tiene un problema. O ha tenido un derrame. Ah. Vale. Y entonces. Dice. Es que cuando te duele una rodilla. O te duele un brazo. O te has ratado una clavícula. Está ahí para decirte. Eh. Que estoy aquí. Pero él dice. Claro. Yo me siento bien. Dice. Pero los médicos dicen. No puedo entrenar a tope. Controlamos los esfuerzos para que no haya exceso de presión por ahí. Pero eso es lo que ha dicho. Que le costaba. Sobre todo. Gestionar. Una lesión que no dolía. Que. Que cosa tan curiosa. ¿Verdad? Sí. Sobre todo. La verdad que de Morbidelli había. O sea. Era uno de los. Estaba claro. Que cuando saliera el hotel. Un foco iba a estar puesto en Morbidelli. Porque todos pensábamos que quizás no se merecía esa moto. Después de las temporadas que estaba haciendo. O no que ya no solo. Que no se la mereciera. Sino que. Después de estar. Con un. Una competitividad tan baja. Con un nivel tan bajo. Lo que nos ha ofrecido. En estos últimos años. Ver si era capaz. De buenas primeras. Cambiar el chiste. Es competitivo con la Ducati. Eso. No lo hemos perdido. No es que solamente tenemos. Lo de Valencia. Sí. Y sobre todo. Daros cuenta de una cosa. Morbidelli tiene que hacer la pretemporada. En los fines de semana de Gran Premio. Claro. O sea. Simplemente. La. O sea. Al final. ¿Cuántos días fueron en Qatar? Fueron dos días. ¿No? Dos días en Qatar. Y tres días. En Sepang. En Sepang. Cinco días. Sí. Pero en los dos días de Qatar. Sobre todo. Es que. Esta gente. Cuando se. La semana que viene. Se suba a la moto. Ya tienen muy. Por la mano. Tienen mil cosas. Cosas que él no lo va a tener. Sí. Él dice. Él. Mórbido. Ya sabéis que es. Es de. Es diésel. ¿No? Es. O sea. Es medio brasileño. Y esa parte de brasileño. Lo lleva muy bien. Y él dice. Que bueno. La suerte que tiene. Y es verdad. Antonio. Imagínate que él estuviera. En Yamaha. En. En Ducati. Tiene a ocho. O a otros siete. Pilotos. Que le pueden ayudar. En la puesta a punto. Y avanzar mucho más deprisa. Que si estuviera. Por ejemplo. En Yamaha. Con dos pilotos. ¿No? Esto es. Una ventaja. Dentro de su situación. Y bueno. Después de este. Festival. De manga. De luces. De no sé qué. Nos damos un paseíto. Por el circuito de Jerez. ¿Lo tienes por ahí preparado o no? Sí. Mira lo que dice Morgato. Que dice. El reglamento debería permitir entrenar a los lesionados. Sí. Es verdad. Estoy de acuerdísimo. Sí señor. Sí señor. Tienes razón. Vale. Sí. Vamos a quitar esto. Vamos. Hoy han empezado los entrenamientos de Jerez. Tanto de Moto2 como Moto3. Perdona Antonio. ¿Te acuerdas que teníamos un seguidor. Que nos decían. Que no pusiéramos el fondo rojo. Porque tenía problemas. De que le. ¿Cómo era? Que le daba. Le podía dar. Ahí no me acuerdo. Bueno. Que el fondo rojo era demasiado. ¿Epilepsia o algo así? Epilepsia. Sí. Que le podía dar un ataque epiléptico. Pues fíjate lo de la presentación del equipo Pramac. Le puede dar un ataque de lo que sea. Muy ochentero. Así un poco ¿no? De los videoclips antiguos ¿no? Muy heavy. Muy heavy. Bueno. Vamos con Jerez. Vamos a ver. Que está interesante. Me encanta. Bueno. Aquí hay tres tiempos y es porque ha habido tres sesiones de entrenamiento. Que yo creo que había habido más. Pero bueno. Aquí está la combinada de los tiempos de hoy. El más rápido ha sido Aaron Kanem. Deciros que hoy estamos a miércoles y el primer día de entrenamiento. Y el viernes sí que haremos un análisis de los test. No solamente veremos esta tabla que solamente nos muestra quién ha sido el más rápido. Sino que a nosotros nos gusta ver quién ha sido el que tiene mejor ritmo. El que es más fuerte de verdad. El que tiene un vuelta a vuelta mejor. En este caso a una vuelta vemos que Kanem está primero. Robert segundo. Dixon tercero. Y luego fíjate qué detalle. Tenemos las boscos curos de Aldeguer. Ogura y García. Qué punto ¿eh? Sí, pero aquí echo de menos a Alonso ¿eh? Alonso está a decimoctavo. ¡Hala! Sí, está a cuatro décimas de García ¿no? Yo creo que bueno. No sé si seguirá todavía con los problemas que tenía el año pasado. Creo que tuvo problemas con su técnico me parece. No estoy seguro ¿eh? Pero algo por ahí van los tiros. Y no sé qué habrá pasado este año. O que todavía está probando otras cosas ¿no? Pero está claro que el nivel de Alonso López va a estar más arriba. Y más en un Jerez. Oye y bueno deciros sobre todo. Este es el primer día de tres ¿ok? Hoy os hemos traído este aperitivillo. Y el domingo haremos pues el análisis. El domingo no, el viernes. El viernes. El viernes Antonio hará sus análisis respectivos. Me preguntan por aquí, por Izan. Izan, Izan, Izan. El 22. El vigésimo segundo. Fijaros lo mismo. Para seguir un poco con la lista tenemos a Marco Ramírez, séptimo. Chantra, Albert Arenas, Manu González. Que fijaros que Manu González había sido el más rápido en el test deportimado. Y aquí está décimo. Boben Schneider, Arbolino, Valtus, Vieti, Alcoba décimoquinto. Filipe Salah, Zonta Van der Gorbe, Alonso López décimo octavo. Sergio Agiu, que es el campeón de Sergio Agiu, ¿cómo se llama? No, yo no me acuerdo cómo es el nombre. Senna, Senna. Senna, en Agiu, y Dios es que no puede ser si este es australiano. Senna Agiu, que es el campeón de Moto2 del CER, que es el campeón, le llaman campeonato de Europa ahora. Polla, y luego tenemos a Alex Cris, a Guevara, Masiá, que yo en Valencia estaba contento, como le había ido la cosa, pero tanto en Portimao como aquí, la verdad que lo vemos atrás. Moreira también atrás, Denny Onju, Sasaki, los cuatro pilotos, bueno, los cuatro no, pero cuatro de los pilotos que han subido de Moto3, los tenemos atrás. En un circuito que todos conocen muy bien, pero claro, eso se extrapola a los 30 pilotos, porque todos conocen Jerez como la palma de su mano. Por cierto, de los 30 pilotos hay 12 españoles, o sea, una barbaridad, 12 pilotos españoles entre los 30. Si a eso le sumáramos, que no lo hemos hecho, los italianos, pues tenemos media parrilla, aunque no veo mucho italiano, veo a Arbolino, veo a Foggia, y ya está, no puede ser. Ah, Vietti, Arbolino y Foggia, tres italianos solo. Muy bien, pues nada, por cierto… Moto3. No, ah sí, vale, dale a Moto3. Moto3, bueno, rápidamente, porque estamos hablando que es el primer día. David Alonso primero, José Antonio Rueda segundo, Dani Holgado tercero, y Colin Beiger cuarto, Colin Beiger. O sea, los cuatro más fuertes de la categoría están los cuatro primeros. Adrián Fernández quinto, que sigue en la misma línea que acabó la temporada ya ahí delante, está bien. Y luego, pues bueno, el resto de pilotos. Tenemos a Iván Hurtola noveno, a David Muñoz décimo tercero, a Bertelli, que se dejó ver también en las últimas carreras, sobre todo en la segunda mitad de temporada, décimo sexto. Y me he pasado bien. Y bueno, Surutusta, que llega al campeonato vigésimo primero, y Dalaporta, que vuelve a Moto3, vigésimo quinto. Pero daros cuenta que los tres primeros, o los cuatro, los tres creo, fueron los nombres que dijo el otro día Ricard Llové. Alonso Rueda y Holgado, y creo que dijo alguno más. Y Beiger también, y Beiger también. Y Beiger, así que ahí están. A ver cómo van de tiempos. Bueno, está todo súper apretado, eh. Sí, también es el primer día, eh. Guau, sí, es verdad. Veremos a ver cómo termina el viernes todo. Bueno, un par de cositas que quería, antes de irnos a Michelin. Uno, es una noticia que han recogido nuestros compañeros de Motosan, que circula por ahí, y os voy a poner un pequeño vídeo, un vídeo que hacen de lo que ellos creen que es la noticia más importante, y después la comentamos, Antonio. Beiger saltará a MotoGP en 2025, y lo hará con un contrato de cuatro años. Desde Motosan hemos hablado con el entorno de piloto, y así nos lo confirmaban. Fermín Aldeguer subirá a MotoGP con un insólito contrato de cuatro años de la mano de Ducati. A priori, y con la información que nos ha llegado, este contrato de cuatro años constaría de los dos primeros años en Pramac y los siguientes dos en la Ducati oficial. Si toda esta información transcurre según lo previsto, nos quedan muchas preguntas en el aire, como ¿qué lugar ocupará Fermín en el Pramac? Todo parece indicar que el lugar que ocupará el piloto joven murciano será el de su amigo Jorge Martín, ya que este, en reiteradas ocasiones, ha dicho que no continuará en el equipo satélite la próxima temporada. Pues todas las novedades de MotoGP y el desarrollo de esta historia te lo contaremos en motosan.es. Síguenos para no perderte nada. Bien, ¿tú cómo lees esta información? O sea, ha dicho que ya tiene un contrato que serían los dos primeros años en el Pramac, el año que viene, o sea, en el 25, en el 26, 27, 28 en el equipo oficial. Sí, ha dicho, tiene un contrato de cuatro años con Ducati. Dos años en Pramac y dos años en el equipo oficial. Yo, bueno, yo creo que eso no es así. Yo creo que Ducati no va a fichar a un piloto durante, por cuatro años. Y sobre todo, no sé, el terminal de aquel año pasado hizo un final de temporada muy buena. Pero para mí esto es como, fíjate, no, este fin de semana he estado viendo a Valdasarri, ¿no? Que ha vuelto a Supersport, que no ha hecho nada. Y también hace años se hablaba que de Valdasarri era el candidato número uno para subir a MotoGP y se hablaba de contrato y todo esto. No creo que una marca, sabiendo que todo puede cambiar mucho con un piloto, que ha demostrado que sí, que es un piloto muy rápido, que tiene mucho talento, pero de ahí hacerle un contrato de cuatro años no sería razonable. Y menos garantizarle que en dos años, o sea, dos años en el Pramac y dos años después va a estar en el equipo oficial. Eso yo no me lo creo. Mira, yo estoy contento porque estoy leyendo el chat y veo que la mayoría de los que nos siguen tienen criterio, ¿no? O sí, yo creo que sí, es la palabra criterio y tal. Mirad, os voy a explicar una cosa. O sea, esta noticia la ha filtrado el manager de Fermín Aldeguer, ¿correcto? Y entonces, y a mí me han explicado lo siguiente, lo que existe es un precontrato. Es decir, hay, como te diría yo, es como un contrato de intenciones. Quien tiene la facultad de hacerlo real o no es Ducati. Entonces, si Fermín hace un mal año y Ducati no ve la situación, me imagino yo, y es muy fácil de imaginarse, tendrá una fecha a tope para confirmarlo o no confirmarlo. Que hay interés por Fermín, lo hay y lo ha habido y lo hubo el año pasado. Esto es así. Pero un contrato a cuatro años, pero si no se lo hicieron ni a Jorge Martín. O sea, no se lo hicieron ni a Peco Van Gaia. Decirle, no, dos años aquí y otro dos años en el equipo oficial. Esto es, bueno, lo pondrá en el papel y pondrá debajo. Si Ducati considera que lo considera, básicamente. Que Fermín lo va a hacer muy bien. Que es un candidato a ir a moto, pues seguro. Pero ese contrato a cuatro años es, insisto, yo lo llamaría un pliego de intenciones. ¿Está que la ha congelado? Oh. Vale. ¿Ahora estoy? No, no, ya está bien, bien. No sé si ha sido tú o si oye. No, no, está bien, perfecto. Ya te ha quedado un momento ahí parado. Bien, pues eso. Que aparte, o sea, y luego también me estoy acordando ahora mientras hablaba de lo que pasó el año pasado con KTM, que de buena primera se encontraron con cuatro motos y cinco pilotos. O sea, eso no le puede pasar a Ducati. Ducati no se puede comprometer a atar sus motos teniendo ahora a Márquez, que no sabemos, pero tiene pinta de que lo hará bien. Y que si Márquez lo hace bien, lo van a intentar sujetar de alguna manera. Tienen al campeón del mundo. Tienen al subcampeón que es Jorge Martín. Tiene a pilotos que tienen una proyección muy grande como puede ser Bessiecki. E incluso el mismo Dijan Antonio. O sea, si tienes los pilotos que están ganando ahí y tienes una moto a la que quieres ir cualquier piloto, o sea, ¿por qué te vas a comprometer con nadie a cuatro años? No tiene sentido. Tienes a Pedro Acosta, que es difícil que se lo robe a KTM. Pero, lógicamente, si la KTM no es competitiva, Ducati sí que le puede ofrecer una moto a Pedro. O sea, una vez que tienes la mejor moto, tienes tantas cartas abiertas que no vas directamente a hipotecarte con un piloto porque tienes una corazonada, porque tienes un potencial muy bueno. Porque tuvo un fin de semana muy bueno, fin de temporada muy bueno. Que nadie dice que no sea súper rápido, que es el gran anti Acosta, como nos dicen aquí. Y bueno, no sabemos cómo ir a la pretemporada en estos días de Jerez, pero si no vemos nada de pretemporada ahora mismo, de lo que quiere en Jerez, todos estamos en que va a arrasar este año. Luego, a lo mejor no es así. La moto no es competitiva o ha salido alguien que es más rápido que él. Pero por lo pronto se ha ganado el derecho o se ha ganado el honor de ser el piloto a batir. Ahora mismo en Moto2 y el que tiene ahora mismo, a día de hoy, a día de Andalucía, tiene las mayores papeletas para subir a MotoGP. Eso está claro. Y después hay una cosa clarísima. ¿Tú te acuerdas la trampa en la que se metió Gresini cuando llevaba a Aprilia con Sam Lowe? Sam Lowe le hizo correr en Moto2, le fichó a Moto2 garantizándole al año siguiente una moto en MotoGP. Y Sam Lowe subió a MotoGP y fue un desastre. Contra, pero ¿y lo de Darry Binder? Que le tenían garantizado que iba a subir de categoría. Y como desapareció el equipo de Moto2, lo tuvieron que meter en el equipo de MotoGP. O sea, se lo tuvieron que comer en MotoGP. O también, por ejemplo, lo que ocurrió con Dovizioso en 2011, cuando tenían contrato, tenían a Dovizioso, le habían hecho un contrato de dos años y ficharon a Estones. Y Dovizioso dijo que él tenía su contrato y que él no se iba. Y el Rexalunda tuvo que alinear aquel año tres motos. Claro, por eso te digo, yo no he leído el contrato, pero vamos, es que no hay que tener el contrato delante para saber que ahí quien tiene la potestad de validar ese precontrato es Ducati. Yo lo tengo y que habrá una fecha que le digan, oye, mira, que donde dije digo, digo digo. Así lo entiendo yo. Pero bueno, interés por parte de Ducati hay. Bueno, vecino, somos unos modeladores, sabía que esta palabra no me iba a salir, moderadores pésimos. Llevamos 40 minutos y todavía no hemos hablado de Michelin. ¿Qué tenemos para hablar lo más grande? Bueno, de Michelin. Vamos allá de Michelin. Dejamos el tema a Fermín. Ojalá le vaya bien, ojalá le salga todo bien. Y el año que viene le veamos en Pramac con qué compañero de equipo. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Venga. Hombre, probablemente, si todo, es muy probable que el año que viene ninguno de los dos pilotos del Prama esté en el Prama. Pero eso ya lo hablaremos. Sí, esto, bueno, en principio no, pero joe, anda que no pueden pasar cosas. Pero Jorge Martín seguro que no estará. Porque Jorge Martín o está en el equipo oficial o estará en otro sitio. Esto ya lo podéis firmar allí donde queráis. En fin. Vamos a por Michelin. Venga. ¿Por dónde empezamos? Pues tú manda. Ah. Yo quería poner el vídeo. Tenías la foto de Jorge Martín ahí, ¿no? Con la Prama. Era con la Prama del año pasado. ¿Era él o era Zarco? Era Zarco. Ah. Pero si querés te lo pongo en un momento. Bueno, vamos allá. Mirad. Mi entrada te lo pongo. Lo de Michelin es largo y tendido. Y he estado ahí intentando aprendérmelo de memoria, pero es imposible porque es súper largo. Entonces, deciros, no me acuerdo qué día de la semana pasada, estuvimos en Clermont-Ferrán, que es, vuelvo a decir, la sede donde Michelin tiene varias plantas de fabricación, entre ellas la de los neumáticos de altas prestaciones, tanto de automóviles como de motos. Y allí se hacen los neumáticos de Gran Premio. Y entonces, ¿por qué? Y Michelin convocó a una serie de periodistas, creo que éramos 12 o algo así. Deja esto para después, Antonio, no lo enseñes ahora. Nada, era para ir lo instruando. Quito. Entonces, nos convocaron y éramos creo que unos 12. ¿Por qué? Está claro, lo podéis leer ahí abajo. Michelin saca las garras. Y entonces, lo primero que nos dijeron fue que, porque estábamos allí, en un sitio, por cierto, que para ir tuvieron que pedirle permiso al presidente de Michelin. Un sitio ultra secreto. Esto ahí, está la foto ahí, esto es. Es el, esto es, bueno, es el sitio aquí, es donde nos llevaron. Y entonces, lo primero que nos dijeron fue que estábamos ahí, ¿por qué? Por el caso de Jorge Martín. ¿Qué es el caso de Jorge Martín? Pues, obviamente, Michelin estaban molestos por la polémica que se generó en Qatar, donde Jorge Martín y probablemente el equipo acusaron a Michelin de hacerles perder el campeonato. Y esto, pues, no sentó nada, nada bien en Michelin. Y entonces, para intentar dar a conocer o que viéramos qué hay detrás de un neumático, nos invitaron a este sitio. Bien, en el caso de, primero, en el caso del neumático de Jorge Martín, yo os voy a decir lo que nos dijeron. Después, puede cada uno dudarlo o no dudarlo. Yo os digo lo que nos dijeron. Que hicieron un análisis exhaustivo del neumático, que yo vi cómo se hacen esos análisis y es bestial, y que no había nada equivocado. Que la deducción fue, Antonio, la combinación fue, para el desgaste, para las prestaciones de un neumático, hay tres variables, el estado de la pista, la elección del neumático y el uso del neumático. Un piloto, ah, esta es perfecta. Un piloto, la indirecta, ellos dicen, un piloto puede arruinar el potencial de un neumático dependiendo de cómo lo utilice y dependiendo si le hace caso o no a los técnicos de Michelin que están en el circuito precisamente para explicarle cómo sacar el máximo potencial. Y ahí, ¿qué hicieron? Sacaron a relucir lo que pasó en Australia. Con Jorge Martín, que fue totalmente en contra de lo que le habían dicho los ingenieros de Michelin. Bien, esto es un tema de Jorge que básicamente que lo que provocó es que fuéramos allí. Que nos invitaran allí. Y a partir de ahí nos llevaron por toda la fábrica. Antonio, mira, hubo un momento, nos quitaron los móviles, nos quitaron hasta los zapatos, nos pusieron unos zapatos especiales para andar por las zonas que nos iban a llevar. Y nos llevaron a un sitio que tenía como una puerta blindada y entonces allí, Antonio, allí conocimos la máquina 3CM. Este es el ultra secreto de Michelin. Y nos decía Piero Taramasso que ninguno de los técnicos que están en los grandes premios ha visto jamás esa máquina. Es el hiper secreto de Michelin. Y te voy a contar una cosa más. Esa máquina la hicieron portátil. Bueno, te voy a decir que es básicamente, a ver, que lo tengo aquí. Estamos hablando básicamente de una impresora 3D gigante. Es como una impresora 3D gigante que mide unos dos metros de alto y es muy ancha y hace mucho ruido. Y entonces, fíjate lo que hicieron. Esa máquina... En Michelin contrataron ingenieros de robótica que trabajan solo para Michelin para que no se filtrara nada de esa. O sea, son empleados de Michelin los que han diseñado esa máquina porque es totalmente automática. Es como un robot. Pero, Antonio, es una máquina que mide dos metros y es portátil. ¿Y por qué es portátil? Porque era la máquina que estaba llamada a meterse dentro de un furgón y llevarla a los grandes premios para hacer los neumáticos el viernes por la noche. ¿Te acuerdas de las famosas? Las famosas neumáticos que llegaban en helicóptero para Valentín. Eso es. No llegaron a meter, a transportarla en furgones, pero efectivamente, el viernes por la tarde llamaban desde los circuitos a Michelin, decía, oye, hacedme, hacedme, este, este, este neumático. La máquina se pone a trabajar y de madrugada terminaban, dice, o los llevábamos en un furgón si era cerca de Francia o los metíamos en un avión para que estuvieran por la mañana en el circuito. Y hemos visto trabajar a la máquina, Antonio, es acojonante. O sea, lo que más me... De la máquina esa, ninguna de las imágenes que tenemos son de esa máquina, ¿no? Ni de coña. Y es más, cuando terminamos la visita, antes de irnos nos dijeron, mira, hay una parte de esa máquina que os rogamos no la describáis. Dice, porque como la describáis, dice, un ingeniero va a saber perfectamente lo que hace la máquina. Dice, vosotros no tenéis ni puta idea, pero como un ingeniero os escuche, sabrá exactamente cómo funciona la máquina. Mira, en ese... En ese... Te voy a explicar una cosa. Entramos en una nave, entonces estaba la máquina así puesta y alrededor de la nave había una valla negra y detrás estaban haciendo cosas. O sea, si esa máquina era secreta, no te cuento lo que había detrás, que no nos dejaron verlo. Bueno, entonces, dice, aquí lo que te decía, es una especie de enorme impresora 3D. Y el otro día creo que nos decía Goffio que los neumáticos primero los hacen y después los meten en un molde, ¿no? Para darle la forma. Pues no. Aquí es... El neumático se va creando sobre un núcleo de aluminio que es como una rueda de aluminio, de aluminio duro. y... Antonio, imagínate una rueda de aluminio y entonces se van creando... Voy a buscar porque creo que hay una foto de eso. No, 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 no está. Tampoco, ¿no? Te digo yo que no está. Y dice... Entonces, sobre ese neumático de aluminio se va creando el neumático. Tiene, Antonio, 15 capas diferentes, 15 capas y entonces se van sucediendo capas de goma Bueno, voy a ir poniendo fotos para que la gente vaya viendo... Sí, mira, pero espera, antes de ponerla, espera un segundo, mira. Entonces, imagínate un neumático así, ¿no? Esto es un molde de aluminio que es redondo como un neumático. Entonces, empiezan a... a poner capas de caucho. No te digo cómo porque ahí está el secreto. Empiezan a poner capas de caucho. Acto seguido ponen los hilos longitudinalmente, ¿no? Todo, hilos, hilos, hilos que son de nylon, de diferentes materiales. Hilos. Encima de esa de hilos que van longitudinalmente ponen una otra capa. Después, ponen los hilos transversalmente, Antonio. Pa, 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 pa. Todo esto, la máquina. Encima de esos hilos transversales va otra capa de goma. Y después, tú sabes que los neumáticos radiales se llaman radiales porque además de longitudinal y de transversal, ahí ponen hilos en este ángulo. Y dependiendo del ángulo, el neumático tiene una característica diferente o no. Dependiendo, un grado, dos grados, y todo eso está informatizado. Y cada neumático necesitamos uno que agarre blando para la curva 3 de no sé qué. Pa, hace ese neumático. Total, ahí van poniendo capas y capas, capas. Al final le ponen la banda de rodadura, que es el blando, el duro, la de Dios. Termina ese neumático que eso tarda como media hora. Cada neumático, ¿eh? Sale de ahí y lo meten en un sitio donde lo cocinan. Ellos lo llaman lo tuestan. Y entonces, el tiempo me decía, bueno, ¿y cuánto tiempo está ahí dentro? Dice, ese es uno de los secretos, el tiempo de cocción. ¿Sabes? Y entonces, son 15 capas diferentes y al final el neumático pesa 70 kilos, 7 kilos cada neumático. Y no se hacen muchos, solo tienen tres máquinas de esas. Tres. Y producen, no sé si me dijeron, si producen, me parece que son 20 o 30 al día. Con lo cual, Antonio, se entiende por qué tienen que empezar a fabricar en octubre. Y se entiende por qué no es tan fácil cambiar los neumáticos. Es que se puede cambiar porque es todo programado. Entonces, necesito que el ángulo sea tanto. Eso ya lo calculan los ingenieros. Sí, pero me refiero yo que al final ellos tendrán fabricados ya los neumáticos de aquí a Alemania. por lo menos o hasta el sexto gran premio o algo así tendrán ya fabricados neumáticos. Mira, ellos empiezan a fabricar en octubre. Del año pasado empezaron a fabricar neumáticos. En octubre y sin parar cada día las tres máquinas sin parar. De esas tres máquinas salen al año 9.000 neumáticos. Hay una cosa. Aquí dice Aqualum dice una cosa. Dice esto antes no era un proceso manual que decían que esto era un proceso. No, el proceso manual es en el delantero. Ándale, El delantero y el neumático que se supone que va a empezar en el 25 ya va a ser con la máquina. Va a dejar de ser manual. Aún así puede ser que aunque sean con la máquina salga uno diferente a otro neumático. Ahora te explico. Siempre hay un fallo como en cualquier producto pero después de la máquina les meten rayo láser rayos X para ver si algún cable se ha yo que yo que o sea y veíamos hay oficinas enteras con señores mirando unas pantallas enormes donde las veíamos y solo se ven radiografías del neumático y entonces van pasando el neumático para ver cómo está por dentro. Bien. A ver. A eso es. Mira. ¿Sigo o no? Sí, pero mientras habla quiero poner foto. Venga, pon foto. Esto es que ahí vos tienes que explicar lo que es. Bueno, pues espérate que claro bueno, podía poner una foto que no te haya mira, este serviría por ejemplo tras la vulcanización que es el tueste o el lo que el cocinado del neumático pasan por un control de arquitectura y uniformidad que primero es visual este es lo que está haciendo después pasa por rayos X rayo láser y sensores de fuerza. Antonio cada neumático hace eso con cada neumático y dice cada 100 se escoge uno se escanea y se corta para ver si está todo bien por dentro o sea acojonante claro que puede haber defectos como sale un Audi mal o sale un Mercedes mal o un Ferrari mal dice esto es aquí dice una vez que llega al circuito porque esto es tan así tú lo ves sin ninguna llanta claro los circuitos los montan en ninguna llanta y ahí vuelven a hacer comprobaciones por láser de la forma del neumático tenemos un vídeo ahí ¿no? sí tengo tengo dos vídeos venga mete el vídeo y a ver si vamos viéndolo espérate un momento voy a meter el vídeo tengo un vídeo que es un poco más largo si quieres lo podemos ahí te pongo el corte vamos a poner el corto primero que es este este que no tiene sonido no esto es esto es otra parte del proceso esto vamos a ver a ver dónde llegamos aquí pero no Antonio este vídeo guárdalo porque es para las simulaciones ese es para las simulaciones pues mira te voy a poner el otro que es más es más largo pero es más cronológico ahí está el relojillo andando ahí está esta es preparación esto es cuando llega las canchas ¿puedes bajar el churrito o no? bien aquí llegan las planchas de caucho ¿ves? hay de diferentes tipos y entonces esto lo meten en unos baños de no sé qué y entonces salen unas tiras las veis ahí cada tira de esas lleva un número entonces lo tienen todo súper controlado fijaros en la cantidad de tiras que hay con esas tiras es con de diferente compuesto es con el que después elige oje mira ves aquí ve una todo esto además está monitorizado por cámaras para ver si hay algún problema y aquí la verdad es que no sé qué está haciendo este midiendo no sé qué es lo que está midiendo y esto hace un ruido esto es un proceso un poco lento este vídeo va a tardar mucho y aquí hay diferentes tipos de de cauchos que son los que darán el duro blando no sé qué el caucho es natural o sintético y pensaba que los neumáticos dime dime no que yo pensaba que los neumáticos cuando estaba hablando de las máquinas que cortaban como unos patrones para que luego para recortar y luego ir pegando todas estas trozos donde o sea pensaba que era como un patrón que había que cortar y que dependiendo del patrón te daba una curvatura te daba te daba algo eso era una historia mía que yo tenía en la mente totalmente equivocada y deciros que michelin tiene plantaciones propias de caucho en sudamérica en brasil tienen creo que extensiones bestiales de caucho y entonces le preguntamos por qué salen esas rayas esto es de la vulcanización ahí y después rebajan toda la rebaba en fin es una historia es interminable entonces qué más cosas teníamos bien hay una cosa interesante mientras vais veiendo esto el tema de las presiones te acuerdas que aléis por ejemplo decía que cuando la presión del neumático llegaba a 2,1 quítale el sonido del todo si por vale mira estos michelin llevan me parece un sello de moto gp con lo cual no puede ser de ir a ninguna otra parte ahí está bueno el caso de las presiones antonio cuando aléis protestaba de que con 2,1 iban ahí que se mataban y tal y cual te acuerdas que la moto cambiaba completamente el comportamiento y todo esto entonces pues compararon porque ellos tienen máquina de simulación que después las veremos hicieron una simulación en un circuito que lo pueden simular físicamente con un neumático de 1,8 de presión y otro de 2,1 para ver que diferencia daba simular una carrera en un circuito y sabes cuál era la diferencia al final de carrera tres décimas contra entonces con esto querían demostrar que la moto no se volvía inconducible que había una diferencia sí pero que no no se volvía inconducible entonces insisto esto es lo que nos han contado lógicamente ellos ellos han ido a a intentar corregir todas las cosas que se han dicho de los Michelin que a ellos no les gustaban entonces y todo lo han hecho a base de hacer pruebas hacer pruebas con datos con números a ver dónde vamos ahora aquí está ahora vamos no aquí la gestión de los neumáticos y aquí Antonio aquí explican perfecta mira ves aquí lo que te digo de las burbujas sí aquí entonces están mirando a ver si se ha quedado alguna burbuja dentro de las diferentes capas y tal y este todo su día sentado delante de esto viendo una cosa que no es nada sino fíjate que trabajo macho fíjate que trabajo bueno la gestión de los neumáticos aquí nos han explicado que la gran diferencia entre los equipos de fábrica y los equipos privados es que los de fábrica tienen ingenieros es mira atención que me lo he tenido que escribir Antonio escucha esto ingenieros especializados que han desarrollado algoritmos para calcular la presión en la salida eso solo lo tienen los equipos de fábrica y quién era ese señor en Ducati venga dilo tú Bartolini ahí está ese era Bartolini ese era Bartolini que ahora lo tienen en Yamaha mira ves con esa luz me imagino que miran si está el neumático perfectamente uniforme si eso era el láser era uno de los controles entonces después te acuerdas tú sabes que ahora las llantas de los neumáticos tienen dos válvulas si bien y entonces nos han explicado dice con esas dos válvulas lo que hacen es lavar el aire antes de salir lavan el aire para que el aire que esté dentro sea el más seco posible y así en las prestaciones del neumático sea más uniforme es decir detrás de cada neumático hay una hay una historia macho que es acojonante pon el de las simulaciones el de la rueda gigante ese si si voy 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 espérate que lo he puesto donde no es ya veréis mira para 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 un momento para un momento ahí ahí está esto es una rueda enorme pesadísima de metal y entonces en foto se ve mejor en foto ahí se ve perfecto bien entonces esto está en otro edificio y entonces entramos en este edificio y hacía un calor enorme y entonces nos decían como no le podemos poner calentadores a los neumáticos el sitio tiene que tener muchísimo calor espérate no lo he puesto un momento espérate un momento ahora lo vais a ver perfectamente voy a quitar esta a ver ahí está ahí está esta es la máquina que es horrible es feísima pero está en un local fijaros sujeto con vigas y todo esto porque claro esto se pone a dar vueltas y vibra todo el edificio y entonces fíjate ves la parte morada esta es la superficie del circuito entonces ellos tienen la rugosidad de cada circuito y estas cosas moradas se intercambian y entonces puedes poner ahí el asfalto de Phillip Island el asfalto del que tú quieras lo pones ahí y entonces esta máquina donde está puesta la rueda que después veréis en el vídeo cómo entra aquí entra ahí y entonces es un programa donde va haciendo las curvas del circuito obviamente solo para un lado después le dan la vuelta y le dan la vuelta al otro lado esto tiene un brazo y entonces Antonio ellos pueden simular una carrera en cualquier circuito y eso con un aparato mecánico como este verdad que tú te imaginas cómo lo harán no pues lo hacen así si la verdad que yo me lo imaginaba algo así es lo que te comentaba que ellos pueden aparte de simular lo que hay en el asfalto pueden simular también las condiciones de temperatura y me imagino yo que la máquina esa que lleva el brazo que lleva la rueda podrá también poner más presión menos presión me refiero yo más presión de peso en la rueda menos peso y mayor velocidad y lo que no puede por ejemplo es tener en cuenta el aire que le llega el neumático ah claro hay factores que no los puede no los pueden como se llama sin embargo yo pensaba que esto estaba como en una cabina donde podían simular más la temperatura y la humedad por ejemplo eso no lo hacen no no lo sé ahora que dices lo de agua yo creo que sí que pueden mojar la pista yo creo que sí pero no para simular los neumáticos de lluvia sino me refiero yo para la humedad ya está ya me acuerdo pueden en esta pueden simular una altura de agua de hasta 5 milímetros en la pista en esto de aquí pero mira esto vamos nos enseñan esto y después Antonio nos sacan de este sitio cierran este sitio a muerte y nos llevan a otra parte y entonces por televisiones lógicamente se ve lo que está haciendo porque si se suelta esta rueda gigante bueno no sabes lo que es o sea vibra todo el edificio cuando se pone a correr bestial es bestial y aquí saben pueden calcular la durabilidad hay factores como te he dicho que no pueden que no pueden replicar pero y mira mira otra cosa curiosa dice el año pasado por ejemplo en el circuito de la India no tenían información ninguna y sabes lo que hicieron se fueron a Google Maps a Google Maps con el Google Maps hicieron lo que ellos creían que iba a hacer la trazada de una moto la metieron en el ordenador y la metieron aquí dentro y dice que para ellos fue un éxito tremendo porque todo el fin de semana funcionó perfectamente fueron a un circuito donde no conocían las condiciones de la pista no conocían al asfaltado y les salió perfecto por eso para ellos lo de India del año pasado fue un súper triunfo es increíble que en vez de llevar a un piloto y que rodara y traerse una telemetría cogieron lo que hago yo para las previas coger Google Maps sacar el plano ver donde frena sí pero con esto Antonio lo que ellos consiguen es primero ver el desgaste la deformación del neumático y tenerlo todo en datos en un ordenador ¿sabes? es puro como trabajan los ingenieros pero yo siempre me imaginé que esto iba a ser mucho más CAD ¿sabes? mucho más un ordenador sofisticado como me imagino que hacen esto es de mancharse las manos sí totalmente sí 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 vamos a ver qué más tengo por aquí y vamos ya a la mira esto de los cortes que tiene este neumático y todo eso esto que ya lo habían cortado yo he pensado que bueno estos neumáticos ya usados que lo han cortado ¿no? sí esto es para ver a lo mejor el estrés del neumático por ejemplo ¿qué es lo que hacen para ver a qué temperatura puede explotar un neumático? ¿qué hacen? meten en esa máquina que hemos visto un neumático por ejemplo a 1.6 en vez de a 1.8 este es este es un neumático que han súper tostado se ve claramente y entonces ¿qué hacen con eso? le meten le meten una distancia de carrera lo cortan y verifican cómo están todos los hilos que están dentro si los hilos y entonces sacan un hilo Antonio pero un hilo es un hilo que imagina hay miles de hilos cogen un hilo del neumático y otro hilo virgen lo meten en una máquina de estas de estirar ¿no? de fuerza me imagino y ven cuando rompe el neumático este si rompe enseguida saben que a 1.60 puede romper el neumático y a partir si rompe los hilos el neumático se desinfla que bueno si no no es que hacen 8 millones de pruebas 8 millones si trabajan 850 personas allí 850 personas y entonces sabes le pregunté a esta gente digo oye y los pilotos han venido a ver esto y sabes la respuesta dice hemos invitado a todos los pilotos y solo han venido 2 Zarco y Cuartararo me imagino que porque están dice hemos invitado a Peco hemos invitado a todos y todos dicen no ahora no puedo ahora no sé qué tengo que ir a entrenar tengo un compromiso entonces visto desde fuera a mí me sorprende que los pilotos no quieran saber todos los detalles de la parte más importante de la moto para ellos que es el neumático tendrían que saberlo todo de la a la z ¿verdad? totalmente o sea igual que hay ingenieros y entonces le pregunté oye los ingenieros de los equipos trabajan con vosotros directamente dice sí hablamos con ellos y le digo y con los japoneses también porque claro debe ser dificilísimo para un japonés y me dice tenemos contacto con todos los equipos de fábrica pero igual que van los ingenieros tendrían que ir los pilotos es que yo no lo entiendo y me puso un ejemplo Antonio que dice mira tuvimos un un episodio similar que del de Jorge Martín con Tony Bowe con el trial el campeón del mundo de trial 34 veces y entonces Bowe que usa Michelin decía no porque el neumático no sé qué y entonces el neumático de trial se hace en una fábrica en España en Las Arte ahí cerca de Casa Peli y entonces le llevaron a Bowe a la fábrica hablé con Bowe hace tres días y le conté el episodio este y dice Manuel no he vuelto a reclamar no he vuelto a protestar digo porque sé que hay detrás de un neumático de trial que es de trial que no es de MotoGP pero bueno allá los pilotos y su y su manera de hacer las cosas en fin y vamos al al 2024 mira para repasar un poco qué va a pasar este año esto oiremos muchas cosas pero os diré lo siguiente a ver no sé si sabéis que antes de empezar el gran premio de Qatar Michelin tiene que dar al IRTA a los equipos una lista con todos los neumáticos que van a utilizar a lo largo del año es decir antes de empezar el gran premio de Qatar todo el mundo sabe que neumáticos van a usar en Australia todo el mundo sabe que neumáticos van a usar en Saxebring porque en esa lista lo pone Michelin no lo puede cambiar a menos que haya consenso de los equipos ¿por qué hacen esto? porque en el pasado Michelin les cambiaba el neumático prácticamente en cada gran premio y los ingenieros se volvían locos y los pilotos decían que en vez de un gran premio de velocidad parecía un gran premio de probar neumáticos y entonces obligaron a Michelin y esto es hace tiempo ya a hacer la lista antes de empezar el campeonato saben exactamente lo que van a hacer bien los neumáticos del 2024 se han revisado el neumático delantero a la espera de la llegada del famoso neumático del 2025 para ello Michelin ha inventado un nuevo sistema de mezcla para el delantero que le da mayor rigidez sin perder el tacto dice porque mira el neumático del trasero lo que buscamos siempre es rendimiento el neumático la característica tiene que ser que el piloto lo sienta esas son las dos cosas que hay entonces van a aumentar la rigidez a través de las mezclas en el delantero sin perder el tacto y el neumático esperan por las pruebas que ya han hecho que mejore especialmente en frenada Antonio ¿sabes cuánto ha ganado cuántos metros frenan más tarde desde hace o sea comparado con uno o dos años de 30 de 30 a 40 metros ¿en qué distancia? no lo sé me han dicho frenan de 30 a 40 metros más tarde que hace uno o dos años 30 a 40 metros es una barbaridad es que si estamos hablando hay distancia no te voy a decir en la curva en la curva Michelin de Jerez me imagino que al final de una recta vamos a poner la recta de Montmeló si imagínate la distancia de frenado que hay ahí o sea perfectamente están hablando de un 20% claro 30 a 40 metros más tarde que hace un año o dos claro es que todo eso perjudica los adelantamientos porque si si acortan las distancias de frenado tienen menos posibilidad de adelantar hay menos posibilidad de marcar la diferencia tiene que jugártela más bien entonces esto es tanto delante como detrás nuevas mezclas con el misma carcasa y el mismo perfil pero nueva mezcla se ha trabajado especialmente en el delantero para soportar las frenadas esto es lo que se va a ver en el 24 después en cuanto al número de neumáticos se va a mantener lo que hay que serán cada piloto dispondrá de 15 neumáticos delanteros y 12 traseros estos son de los que dispone y puede utilizar a lo largo del fin de semana 10 delanteros y 12 traseros o sea solamente puede coger 10 delanteros quiere decir que tiene que descartar 5 ¿no? eso es o sea solamente puede utilizar 22 neumáticos a lo largo del fin de semana puede utilizar 10 y 12 10 delanteros y 12 traseros sí vale sí 22 o sea no estamos hablando de pareja estamos hablando de 10 delanteros y 12 traseros quiero decir que los pueden combinar como quieran pero que hay 5 delanteros que tienen que descartar sí que no usan exactamente aunque tenga reventado 10 neumáticos delanteros los otros 5 ahí no los puede tocar no vale vale después en el delantero hay 3 3 mezclas en cada gran premio duro blando y medio en el trasero hay 2 mezclas que puede ser blando medio medio duro y Antonio y tú no puedes elegir por ejemplo 10 blandos te dan 5 5 de cada ah que bueno o sea en cada gran premio te dan 5 blandos 5 medio y 5 duro no tú tienes tú puedes elegir blando duro o medio tienes 3 opciones pero lo más que puedes elegir de cada uno de ellos son 5 ¿entiendes? por eso te digo sí o sea que claro de los 15 neumáticos tú a priori tú coges 5 5 blandos 5 medios y 5 duros por ejemplo ¿no? eso es o sea es lo máximo que puedes coger no puedes coger otra combinación y luego tienes que descartar pues a lo mejor descartar los 5 duros sí exacto y atrás pasa lo mismo el trasero de los 12 traseros puedes elegir 7 blandos y 5 duros o sea máximo 7 blandos qué punto sí, sí, sí y después en lluvia son 6 delanteros y 7 traseros ¿en lluvia son 6 delanteros? y 7 traseros en dos compuestos ahí vale cuando en lluvia esto se suma al paquete de neumáticos que tienes o te lo descuentan de los otros te lo quitan no en la lluvia es otra cuenta es otra cuenta distinta ¿no? sí, es una cuenta distinta no entra dentro de los 10 y los 12 vale, vale lo he entendido bien entonces un par de cositas antes de terminar ¿sabéis que ha bajado la presión mínima de 1,88 a 1,80 ¿no? y obviamente se le preguntó ¿por qué han cambiado eso? si el año pasado era peligroso bajar de 1,88 ¿por qué este año 1,80? y entonces ahí ha sido un poco político dice bueno, los equipos lo han pedido hicimos pruebas y vimos que no eran peligrosos y entonces aquí los equipos tenían razón el año pasado reclamaban decían oye que Michelin va demasiado conservadora que se puede bajar la presión de lo neumático pero Antonio pero es que fíjate estamos hablando de 1,88 y 1,80 o sea fíjate los aparatos de medición lo precisos que deben de ser y lo crítico que es o la ventana es tan pequeña de ¿cuánto es? 8 décimas no sí no son décimas sí bueno de 1,88 a 1,80 pero atención Antonio fíjate es que es todo un poco lioso tienes que llevar mínimo 1,80 ¿correcto? pero tienes que llevar esa presión mínima solo 60% de la carrera el otro 40 puedes ir por debajo con lo cual mira la verdad que el año pasado incluso Pedrosa decía bueno es que nunca hemos visto que estallara ningún neumático no creo que sea problemático ir por debajo de estas presiones ahora al final le están dando la razón a toda esta gente porque pensábamos bueno luego cuando ellos llevan los neumáticos ellos habían dicho que habían llevado los neumáticos al laboratorio y al cortarlo y verlo habían llegado unos muy críticos al límite de reventar pues al final hay un margen de seguridad increíble lógicamente ellos no pueden permitir el lujo de que reviente un neumático para ellos sería muy mala publicidad la seguridad ante todo pero han trabajado con un margen muy bestia pero pero date cuenta si ahora el mínimo es 1,80 y te permite que el 40% de la carrera estés por debajo de ese 1,80 ¿sabes? entonces ¿dónde está de verdad el margen de abajo? entonces ellos te pueden decir y me lo invento ahora dice claro si haces más del 40% por debajo de esa presión el neumático se estropeará seguro hasta el 40% no digo yo que dirán eso bueno ellos ellos lo que quieren en garantizarse es que no vaya al 100% en esa presión tan baja que al final vaya subiendo porque a lo mejor en esa presión tan baja pues te quedará un 80% del rendimiento del neumático para que explote pero aún así tendrán ellos tu 20% de margen de seguridad ¿sabes? en fin bueno después ¿te acuerdas que hemos hablado tanto del neumático delantero para 2025? sí ¿no? pues resulta dice que no lo van a poder introducir en 2025 porque a los pilotos no les ha dado la gana probarlo que cada vez que han quedado con ellos para probar acaban diciendo tengo que probar la aerodinámica tengo que probar eso y al final no han llegado y no lo podrán meter en el 25 por eso están trabajando los neumáticos que tiene también mala sombra esto porque cada piloto lo que le interesa es el fin de semana siguiente Antonio el piloto que le interesa el 2025 él lo que quiere es mejorar para la siguiente carrera y entonces él decía le vamos a pedir a Dorna unos días que solo sean de prueba de neumáticos que los pilotos no puedan hacer otra cosa que usar nuestros neumáticos pero de momento no hay fechas pero es dice que es imposible que con los pilotos es imposible imposible después quieren ampliar hasta el 2028 el contrato con Dorna cree que lo anunciarán en breve durante esta temporada hasta 2000 perdón 28 pero ahora mismo hasta cuando tienen contrato ellos pues no lo sé pero lo quieren ampliar hasta 2028 es que me parece pensaba que ya está que en el nuevo cambio técnico ellos ya estaban introducidos aparte sería lo lógico que si van a introducir un cambio nuevo en el 27 que lo hagan de la misma marca porque ahora cambiar de marca cambiar dos cosas dos variables sería peor ¿no? sí pero ya te digo es lo que nos dijeron que van a anunciarlo en breve después el gran reto para ellos este año va a ser señores el circuito de Kazajstán que les pasará lo mismo que la India y Aragón y Phillip Island reasfaltados tenías que escuchar a Bautista hablando del nuevo asfalto de Phillip Island él decía dice mira yo siempre he ido muy rápido en Phillip Island pero ¿por qué? porque yo hacía girar la moto con la rueda trasera dice ahora hay tanto grip que la moto o sea no desliza o sea hay tanto que el neumático se agarra al asfalto que es tan bestia y arranca a trozos como tú bien enseñaste ayer en la foto ¿te acuerdas? sí, sí sí me acuerdo de eso desde que él no podía hacer girar por ejemplo la curva atrás la curva que hay sectores que esa curva se hace girando haciendo derrapar el neumático trasero que él decía que ahí no podía hacer la derrapar entonces claro la moto al final lo que hace es que encuentras más tracción la moto no gira se te abre la trazada tienes que acortar gas para entrar por el sitio bueno y que todo eso le perjudico y después me recordó que lo mismo pasó en 2013 cuando el 2015 no, 13 sí cuando el famoso carrera a dos mangas de Bridgestone que también ese año habían reasfaltado el circuito ah y otra cosa que dice Albarito dice han reasfaltado el circuito hay mucho grip pero dice hay unos baches dice no sé si se nota más porque la moto agarra mucho o porque los baches han hecho más grandes dice pero cuando lleguen los de MotoGP previsión de Albarito dice se van a cagar con esas motos tan rígidas dice se van a cagar y lo último Arte para terminar Antonio quita el miguelín este y te voy a hacer una prueba a ver que seguro que la aciertas conociéndote seguro que sí pregunta al señor Taramaso ¿qué piloto entiende mejor los neumáticos de la parrilla? Marquez sí señor te iba a poner una foto de Taramaso que la tengo por aquí también y el segundo solo sé el primero y el segundo te iba a decir Marque Ibañaya joe Antonio macho la has clavado Marquez dice Marquez porque tiene mucha experiencia y Peco dice Peco porque habla muchísimo con los técnicos y dice Peco ha sabido entender en el momento en el que los neumáticos están listos para atacar que él maneja muy bien la ventana de la temperatura que la entiende muy bien esos son los dos pilotos que le sacan más rendimiento a los neumáticos justamente Tengo ganas de hacer la previa ya del campeonato sí y nada pues nada chicos ha sido una brasa total hoy de Michelin pero bueno esta ha sido la visita que lo que os digo yo no entiendo como salvo dos pilotos el resto no ha pasado por allí para entender para aprender el ABC de los neumáticos cómo funciona qué puede pasar cómo se hacen todo esto yo creo que mejoraría el conjunto como piloto ¿verdad? el respeto también porque si Martín hubiera visto la fábrica hubiera visto todo el trabajo que hay detrás la cantidad de gente cómo preparan todo quizás no hubiera hablado tan mal de los neumáticos y ahora entiendo también por qué Marquez a pesar de que no haya ido ahí pero Marquez que hablara tan políticamente correcto de una marca cuando le preguntaron porque a la y espargaro también se quejó mucho de que los neumáticos no estaban a la altura del campeonato y se le preguntó a Marquez en aquel catar y dijo Marquez no, el problema es todo lo contrario los neumáticos son demasiado buenos o sea le he hecho un capotazo a Michelin importante que yo también creo que yo desde aquí cada vez que he ido escuchando a Piero Taramaso y tal no sé si me ha ido convenciendo pero yo sí creo que he ido cogiendo esos argumentos como para tener para poder defenderlo ya que hay mucha gente que dice bueno lo primero porque si o sea este año se están bajando los tiempos hasta se van a ir bajando del orden de un segundo quiere decir que los neumáticos que hay ahora mismo que son los mismos neumáticos los mismos compuestos que tenemos desde hace años desde que llegaron ellos se llegaron con una finalidad se llegaron con el trato de decir mira estos son los neumáticos y en función de estos neumáticos vamos a desarrollar las motos no vamos a ir cambiando de neumáticos porque si cambiamos de neumáticos eso haría que tuvierais que cambiar vuestras motos y para no hacer eso los neumáticos van a ser la única variable que va a ser siempre la misma dentro de la ecuación esta variable la tenemos acotada y ya tenéis la otra claro de buena primera esos neumáticos estaban preparados para girar en unos tiempos y unas presiones que ahora han ido cambiando muchísimo cada vez se llevan más al límite esos neumáticos con lo cual tienen que ser muy buenos si el mismo neumático es capaz de en una un año después o en el caso de Qatar cuatro meses después rodar un segundo más rápido es porque el neumático tiene que seguir siendo muy bueno Antonio es exactamente lo que contestó Taramasu cuando le pregunté digo oye Piero ¿os ha pillado a contrapié la evolución de las motos? ¿os habéis quedado vosotros atrás o han ido han corrido? dice no porque vamos con los mismos neumáticos se van batiendo los récords de vuelta es exactamente ese es el argumento claro tendríamos si no y luego aparte porque a mí me sorprende muchísimo que ¿a qué presión saldrán en carrera si teniendo una presión mínima de 1,80 el año pasado había veces que estaban por la presión baja porque imagínate al estrés al que meten los neumáticos es el neumático delantero bueno esto es con el neumático trasero ¿el qué? en la presión el tema de la presión solo importa delante detrás da igual solamente solamente estamos hablando con el neumático delantero imagínate que este neumático delantero no estaba diseñado como hace 10 años o hace 5 años que la rueda delantera no iba en la recta había veces que ni tocaba el asfalto había momentos en los que en cada aceleración se liberaba se desestresaba ese neumático se conseguía enfriar conseguía cambiar su presión ahora no ese neumático ahora está todo el rato ahí aplastado y sometido ahí a presión exacto no respira nunca pero también hay que decir una cosa también aquí hay que recordar que se han dado casos como ¿os acordáis de aquel neumático que perdía trozos de Miguel Oliveira en Austria? sí hay incidentes como hay incidentes en cualquier cosa que se fabrica hay incidencia pero lo que a mí me ha quedado claro después de esta visita a Michelin es lo que hay detrás de cada neumático después claro que puede haber problemas pero no es decir ¿sabes? no es que se haga una cosa y se infla y se va no, no es que no sabéis lo que hay detrás y la máquina esa Antonio de verdad ¿cómo la hemos llamado? ¿cómo se llama? esto la máquina 3CM es es una impresora de 3D gigante gigante brutal brutal yo me quedaba mirándola porque está en una como en un sitio de cristal ¿no? o sea no está el aire libre en todos los sitios donde rueda una rueda y valga la redundancia lógicamente lo tienen encerrado por si se suelta y entonces hay un señor allí y lo mirando y cómo cómo se hace el neumático es increíble es increíble bestia muy bestia en fin y otra cosa que por aquí lo había preguntado Rubén P cuando estábamos viendo la máquina donde se mete el neumático y va girando con los distintos abrasiones de asfalto ahí no tienen en cuenta por ejemplo el calor que desprende el disco de freno le preguntasteis por eso que cómo está afectando los discos de freno ahora que llevamos mayores diámetros ese calor cómo le está perjudicando al neumático no hay variables que ellos no no pueden tenerlas todas o sea hay variables que no controlan como lo que te digo el viento que le llega a la rueda esto hay cosas que no que no pueden replicar os dejamos ahí el el link por si os queréis hoy hay simplemente que si queréis entrar y comentar algo de lo que habéis visto de cualquier cosa o de si queréis si tenéis también sugerencias el año que viene la semana que viene ya empieza a catar y si queréis si aceptamos sugerencias y que queréis que cubramos más Antonio quito esas fotos por si por si estas está para la gente que quiera entrar no sé si si influye o no influye ahí está vamos a quitarla pues nada chicos veo que hoy estamos perezosos se nos ha acabado ya la gasolina a todos yo creo si pues nada hoy me he pasado yo hablando está interesante siempre me guardo datos si me lo imagino porque esto de cuántos neumáticos pueden usar esto es algo que nos lo preguntamos todos los años ¿verdad? si y bueno y ese listado cuando lo pase el Michelin también lo podemos tener nosotros ¿no? que lo pase a quien cuando Michelin ahora pase el listado de todos los neumáticos que se van a utilizar a lo largo del año eso es reservado para los equipos anda leche claro ah dicen están los márquez en el hormiguero Ruben P nos cuenta por eso no se conecta nadie pues nada nos vamos a sumar estos de a los márquez bueno bueno pues ya me contarán lo que dicen los márquez bueno chicos hoy va Misaka Tony 59 buenas tardes o buenas noches ya ¿quién pasa Salmantino? efectivamente Salmantino voy a apagar la 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 televisión ¿qué estás viendo los márquez? no no estoy viéndoos a vosotros en la tele en la tele a mí lo que digan los márquez no me influye demasiado esconden más que hablan estoy muy de acuerdo muy buen programa el de Miguelín muchas gracias os felicito por él yo te iba a hacer una pregunta que la hice por el chat el otro día digo a ver si tiene ocasión Manolo de preguntarle a Taramás o al que sea ¿por qué motivo hoy en día que hay tanto problema con el tema de presiones y tal no se usa como se usaba antiguamente en vez de oxígeno el nitrógeno? pues esto se lo he preguntado mil veces mira ellos tienen porque el nitrógeno lo tienen que transportar y les cuesta es más ellos tienen una máquina que seca el aire el nitrógeno es básicamente para que no haya humedad dentro del por la parte dentro del neumático y entonces eso lo compensan con una máquina de secar el aire es por logística y me imagino por costes también sí puede ser pero vamos el nitrógeno es mucho más estable que el oxígeno aunque sea secado antiguamente nosotros en competición usábamos el nitrógeno nos lo llevábamos en en botellones de aquellos exacto como los de como los de las autógenas sí sí por eso eso lo tenían que transportar y lo hicieron durante un tiempo cuando estaba Nicolás Goubert lo hacían pero después lo han cambiado y te digo yo que si si influyese en el rendimiento pues lo harían porque al final el nitrógeno lo pueden contratar en Malasia no hace falta que se lo lleve cargando claro efectivamente pero otra cosa esos hilos que hablas de que tienen distinto cruz etcétera dependiendo del cruz así o la dureza de la carcasa etcétera etcétera eso es de Ken Glar ahí mira me dijeron hay de aramida hay de nylon hay de no sé qué hay mil diferentes de estos hilos hay mil diferentes hilos y me explicaron una cosa muy curiosa no sé si es interesante los hilos el cruzado te ayuda a la moto a girar dice los los neumáticos de avión solo tienen como se dice hilos longitudinidades y transversales pero no tienen cruzado porque no tienen que girar solo tienen que ir hacia adelante pero en esto influye a tope y delante y detrás dependiendo de eso del ángulo el neumático se comporta de una manera u otra si efectivamente también dependiendo de las capas que tenga de esos hilos se calienta más o menos el neumático porque el calor la temperatura interna del neumático no es tanta del roce con el asfalto sino del roce entre las propias capas exactamente como a mí cuando fui agente Michelin vamos si 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 efectivamente porque la temperatura está la temperatura por dentro la temperatura por fuera sabes la temperatura del aire dentro de o sea es un lío si 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 es un lío es mucho más complejo de lo de niño infla la rueda que pero vamos mucho más complejo que eso de hecho tienen gente especializada en ello para saber dar bien una presión de un neumático no es tan fácil como parece no porque los relojes normalmente están al final de una tubería hay que calcular la longitud de esa tubería para saber cuánto aire se queda en ella porque la presión tú la mides en el reloj por eso cuando tú sacas la válvula de vamos de la moto sacas la tubería de la válvula oyes como se escapa aire si ese aire también puede influir por eso hay que saber muy bien cuánta cuánta corrección tienes que dar al reloj si lo que pasa que el vanómetro que ellos usan está directamente a la válvula o sea no tiene ni un tubo sabes bueno ya los conocerás tú lógicamente si si son los que usa michelin de toda la vida claro que va directo directo a la válvula si 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 era para eso que tú dices mira eso no lo sabía pero ya ya hay una razón si muy bien pues nada mucho muy 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 buen programa muchas gracias va a ser trending topic trending topic entre no no es más es más es más trending topic hablar que Mark Márquez le duele un brazo por ejemplo es más trending topic es eso pero bueno cada uno cada uno hace lo que lo que bien quiere está hablando ahora de eso que si le duele ahora también el brazo y tal pues nada y veremos a ver si el en Catar el domingo por la noche le duele el brazo veremos ya a ese a ese le da lo mismo le duele o no le duele exactamente ya se tomó un paracetamol si le duele venga pues te dejo un abrazo cuídate gracias a vosotros hasta luego chao hasta luego bisaca Ant 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 ¿qué tal? oye no ha gustado tu programa o sea que ¿del team a spar o qué? ¿qué te parece? soy de soy de Alcira poca broma o sea que del del pueblo de Jorge o sea que pero pero aquí la moto en sangre ya ¿trabajas con él o en la chaqueta es un casualidad? Pues estuve... Yo es que tengo historia, metía en el tema del mundillo. Yo estuve cuando estaba Alberto Arenas y Raúl Fernández en el Aspart, que era Ángel Neto, Ángel Neto Team. ¿Eso fue el campeonato de España o no? No, el campeonato del mundo. Ah, del mundo. Era el Mundial, hice pretemporada con ellos y era justo eso, en el momento de Raúl Fernández. Raúl Fernández acaba de ganar el CEP. Era el primer año del Mundial, ¿de acuerdo? Que era Ángel Neto Team y luego pasó a esto. Y pues bueno. Yo es que, a ver, tengo un poco de historia porque yo simplemente me encargado de la parte delantera de la moto. Parte delantera y luego la pizarra. Y vamos jugando tal. Y bien, hice pretemporada pero no hice el Mundial. con ellos. Solamente, pues eso, la parte antes de temporada y luego era, la opción era de irme al CEP. Y bueno, estuve con ellos un poco y por motivos laborales al final cambié un poco el rumbo. Pero bueno, que sigo más o menos el tema. Así que bueno. Tengo un poco de historia que algún día os la enseñaré porque que mi padre se dedica a la cibera de carbono. ¿Vale? ¿Vale? Y pues la historia viene más por mi padre dentro del Mundillo Este. Porque él empezó haciendo carenados, bueno, los guardabarros a Abisán Ferrer cuando corría y a Jorge también cuando corría. Y en el año de las apelias pues mi padre fabricaba las apelias. Llegó a llevar seis equipos del Mundial. Pues lo típico de Bautista, bueno, sí, de Machado, un equipo de Machado. Y pues bueno, dentro del Mundillo pues ya sabéis. Mi padre me lo ha pegado. O sea que... ¿Y estás tú también ahora con la cibera o no? Yo la ayudo. La ayudo, pero yo tiré más por el tema de automoción. Me puse a trabajar en la ITV. O sea que imagínate lo que da la oferta. Pero sí, no, así que... A ver, me gusta. Me gusta y nunca lo voy a descartar. O sea que... Mi padre se ha jubilado ya, pero bueno, yo no descarto. Si el día el día que me canse de la ITV pues tiro para para el mundo de la fibra. O sea que... Oye, oye, perdona, el nombre Abel, ¿de qué es? ¿Cómo es esto? Abel es Antonio y Benedito, mi apellido. O sea que... Ah, y yo PIS lo llamo porque... Pero nada, que es las iniciales prácticamente. Y bueno, yo una cosa, que yo sé que a ti te gusta ir a las tandas y ahora mismo estoy en mi Batcueva, que digo yo, ¿no? O sea que... Quiero enseñar un poco a ver si... Es muy en plan... Estoy en proceso y bueno, ahí tengo la lista. Es una... La CBR1000. Pero bueno... Hablando de los michelines, los michelines que digo yo, tengo justamente aquí al lado. Esto de... Que yo me enrollé a la copa Porsche aquí en Chester y pues los de Michelin pues regalan los neumáticos que están caos. O sea que... O sea que nada. Tengo dos curiosidades y termino. Ya solo te falta el Porsche, ya solo te falta el Porsche, ¿no? Yo tengo la primera parte, ahora a ver si poco a poco... A ver, yo creo que esto os va a gustar. A ver, esto os recuerda algo. A ver si se ve. Qué bueno. Gracias, Pulito. La pizarra. Y bueno, alguna cosilla ahí por aquí. Pues nada, Antonio, te dejamos... Tenemos a Fernando aquí esperando. Sí, os felicito por el programa y lo de Ricardo Bé me flipó, ¿vale? Y nada, chicos, muchas gracias y buenas noches a todos. Cuando quieras estamos por aquí. Gracias, chao. Fernando. Fernando. Hola, ¿qué tal? Venga, informe, GPS, ¿dónde estás? Marsella. No sales de Francia, tío. No te he escuchado. No te escucho. Que no sales de Francia. No sé qué me ha pasado. ¿No escuchas? Hola, Fernando, ¿no oye? Hola, hola. Hola, Fernando. Houston, Houston. Houston, tenemos un problema. Hay aquí algo que no va. No sé. Ahora sí, ahora sí, lo escucho. Hombre, son la electrónica, se cerró el Bluetooth y nada, los camiones hoy en día son todas electrónicas, 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 y ya está. Nada, voy, estoy en Marsella, ¿me decías que es Manolo? No, te decía que no sales de Francia, pero de todas formas tienes la conexión flojita hoy, ¿eh? Hombre, sí, ya se sume Francia con las conexiones. Pero, pero, estoy, estoy en Marsella, pero voy camino de, a descargar en Milán, en Italia, y después, vos preguntaba si, si querías algo para, a bordo, para Nigale, que me pasó allí al lado del Museo Ducati y lo voy a aliviar al nivel del Diminis, a cargar en una mena, y ahí, 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 sí, puedes robarte, puedes robarte alguna del Museo y te la traes para acá. Ah, sí, claro. Mira lo que dice, y, bueno, una vez más, el programa, eh, ya me he pasado buenas veces ahí a uno de las fábricas de Montaña, Fernando, te oímos fatal. Ya no te oímos, Fernando. Hoy no, no va a poder ser, Fernando, se oye muy mal. Es como dice, friki mal, le han volcado el bufín en la primera. No va a ir pensando. Está ahí. Se no va a ir pensando. Toto, a ver si te oímos. Ahí está. No. Toto. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bueno, digo buenas tardes porque yo estoy en México, San Julián, Jalisco, México. Por el acento casi no se nota. Así es. Sí, hace rato estaba tratando de conectarme, solo que estoy trabajando, entonces tuve que ir a hacer unas cosillas, tengo una pizzería. Pues, ¿en qué parte de México está? En Jalisco, en San Julián, se llama San Julián, Jalisco. Pues mire, los altos de Jalisco. Yo durante un tiempo vivía en Sao Paulo y dormía encima de una pizzería y el olor de tomate con orégano no se me ha quitado en la vida. Así es. Es algo muy fuerte. Me iba a la cama y olía a tomate y orégano. Así es. Los aromas aquí se penetran mucho. Entonces, es algo pues con lo que tienes que vivir, ¿no? Oye, Toto, ¿y por qué Toto GP? Bueno, mira, tengo por ahí un canal, estoy empezando un proyecto desde el año pasado de tratar de, aquí en México, informar un poco todo lo que ustedes hacen. Nada más son un ejemplo para mí. Entonces, este, bueno, somos novatos, ahí andamos empezando en esto de informar un poco de motos. En México no se ve mucho, mucho MotoGP, este, hay mucho motero, pero no hay esa, es como en España, pues, como en Argentina, como en otros países en Centroamérica, no tenemos tanta, tanta afluencia. Somos pocos, pero muy, muy, este, pues como traumados, ¿no? O sea, nos encanta el MotoGP. yo tengo desde el 2017, ya siguiendo MotoGP así, toda la vida me han gustado las motos, pero del 2017 me engancho y empiezo a seguir todo esto. Entonces, yo trato un poquito de, pues, en mi canal estoy haciendo un poquito de información, muchas, claro, de ustedes, desde veo sus videos, me informo y ya de ahí retransmito, veo las carreras también, entonces ahí viendo las carreras también, este, me pongo a a ver mi punto de vista, ¿no? No soy profesional ni mucho menos, me encantan las motos, pero no, no, técnicamente no sé mucho de motos, entonces, este, bueno, por eso me asesoro con profesionales como ustedes. Oye, ¿de dónde te viene la afición? Desde niño, fíjate que vengo de una familia de mecánicos de motos, mis tíos por parte de mi mamá, los hermanos de mi mamá, desde que empezaron a caminar yo creo andan en moto, entonces, este, las motos para nosotros ha sido un ícono, algo, algo que siempre hemos llevado en la sangre, la adrenalina por la velocidad, por las motos, entonces, este, pues ya de ahí de mis tíos, este, como ellos son, son, este, mecánicos, pues de ahí nos viene la pasión por las motos. Muy bien, pues nada, aquí estamos para lo que haga falta, si quieres que un día entremos en tu transmisión, nos avisas y estaremos encantados de hacerlo. Muchas gracias y este, además ahí opinar un poquito rápido ya para dejarles despacio al siguiente, este, fíjate que lo de la invitación a las, a la, a la fábrica que le hacen a los pilotos, este, pues es algo que deberían aprovechar y ver, ¿no? Y, y empaparse un poco de lo que es el trabajo de Michelin o de cualquier fábrica que, que está produciendo los neumáticos para este campeonato, entonces, a veces, yo creo que los pilotos quieren tener un pretexto para echarle la culpa a alguien, ¿no? O sea, tú, yo creo que, ya lo que tú viste, este, eso te sirvió y te, y te, viste lo profesional que puede ser hacer un neumático, ¿verdad? Entonces, pues al piloto no le interesa, le interesa subirse a la moto, que se la pongan a punto y darle gas, ¿no? Tantos compromisos que también tienen y tienen que entrenar, etcétera. Entonces, yo pienso que sí se deberían dar el, el tiempo, ¿no?, de conocer la fábrica y de, y pues de, al respecto, ¿no? Lo que pasa que estamos hablando de deporte, pero debía ser como obligatorio. Primero, debía ser un obligatorio, lo que pasa que, en fin, cada uno gestiona, yo insisto, yo no lo entiendo como un señor que quiere controlar, es la parte más importante de la moto, que la que pone, toca la moto, el asfalto, es la rueda, tienes que saberlo todo de eso. Así es. Muchas gracias por el apoyo y, este, dejen que está sonando el teléfono y tú no quieras trabajar. Llega, dale, cuando quieras, estamos aquí. Saludos. Encantado a todo. Hasta luego. Fernando, vamos a subir a yo en un momento que siempre se va rápido. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Qué has pasado por un túnel o qué? No, es que me siguen llamando, tengo un amigo mío que me sigue llamando de Ohio que quiere que le ayude a traer una avioneta de allá y entonces me sigue llamando y le digo, oye, yo te llamo en dos horas que estoy escuchando un programa y me dice ¿el programa de qué? Y yo me sigue llamando él. Entonces, yo te llamo, no te preocupes, no te preocupes, yo te llamo, pero dudo que pueda porque si el día de semana no puedo por el trabajo. ¿y qué tienes, tienes tu, ¿cómo se llama, el primer de piloto o no? ¿Cómo fue? ¿Que si pilotas aviones? Avionetas, sí, avionetas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Sí. Qué chulo. Al principio de cuando ustedes empezaron a hacer los directos, yo lo invité a un directo. Totalmente. Claro. Yo, mira, a ver Nueva York desde el aire. Sí, sí, lo llevo. es verdad. Claro, lo llevo por la Estatua de Libertad, por Manhattan. Pero, ¿tienes avioneta tuya o la alquilarías? Yo voy al school donde yo saqué mi licencia hace años, ahí la alquiló, porque para tú comprar una avioneta, tú deberías de volarla mínimos unas 100 horas o más al año para que valga la pena. Ajá, ajá. Si no la vuela más de ahí es bien costoso mantenerla. Oye, pero, y no usando mucho el avión, ¿te atreves a agarrar un avión en Ohio y volar hasta Nueva York? Sí, porque yo vuelo una vez a la semana siempre. Ah, ah, ok. Yo todavía estoy en training. Sí, sí, sí. Quiero seguir acumulando las horas. ¿Y qué haces? ¿Haces bimotor, monomotor, qué es lo que vuelas? Ahora yo, ahora yo estoy en monomotor. Yo vuelo Mooney en 20, Sessna, 172, Sessna, 182, Pirate Warrior, esos aviones de monomotor. Sí. Y estoy tratando de acumular todas las horas porque hay un ejemplo allá en España yo no sé, tú no solo necesitas 250, creo que 250 horas. Aquí son 1500. Dios. Sí, es algo increíble. Entonces, pero yo vuelo frecuentemente. Claro, mira, nos pregunta aquí John, nos pregunta Rubén P, mojate, Chessna, Piper o Embraer, o Embrazer. Depende. Si quiero un avión, si quiero un, por ejemplo, uno que carga mucho peso, yo me iría con el Cessna 182, ese carga mucho peso, ese avión, no es tan rápido como un Mooney, es que depende para lo que uno lo quiera, ¿verdad? Si tú quieres un avión rápido, por ejemplo, un Mooney, es bien eficiente, es bien rápido, pero no puede lidiar con mucho peso. tú sabes que cuando yo viví en Brasil, nosotros teníamos un Chessna. Oh, that's nice. Un cual, un 150 o un 172. No sé cuál era, pero con ese nos íbamos a la selva y aterrizábamos en pistas de selva. Claro, claro, aquí hay un sitio que se llama Martins Vineyard, que es donde está la casa, creo que de Obama, y ahí hay un grass trip que tú aterrizas, entonces tú aterrizas ahí, deja tu avioneta ahí y te va a la playa, cruza la carretera y te va a la playa. Sí, 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 qué verdad. Yo pensé que esas cosas solo se hacían en Sudamérica, no en Norteamérica. aquí, la aviación general aquí es increíble, es bien bonito, bien bonito, bien bonito. Pero me gustan más las motos como quiera, yo tengo motos, me gustan más las motos. Yo lo que me quedo sorprendido es que Rubén P sabe de todo, de todo lo que tenga, de todo lo que lleve gasolina sabe el cabrón. Él es un fenómeno, Rubén P, un fenómeno. claro. Qué bueno. Qué le iba a mencionar, oye, a mí se me fue, no sé qué ha pasado en el programa porque me sigue llamando, él está desesperado, el amigo, me da pena, pero quiero ayudarlo, pero no sé si puede en realidad. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, están hablando de Michelin, ¿verdad? Sí. Ok, cuando estaba explicando ahí, Manuel, todo, y a mí, yo tenía duda de lo que pasó con Martín, ¿verdad? tenía duda porque todo el mundo le echó la culpa al neumático, al yo ver todo eso, ahora tengo más dudas. Ahora como que no se sabe nada. Ahora ya la teoría del neumático como que ya no, ya la teoría del neumático queda en último lugar. Pero ya descartamos lo del neumático, cuando nos creímos a Piero, cuando dijo ¡Ah, ese no ha cortado yo! No, yo estoy, ya volví. Perfecto. Que cuando ya Piero nos comentó que el neumático estaba bien y todo eso, ya empezamos, ahí salió la conspiración, la teoría de la conspiración del botón rojo de Ducati, y luego cuando tuvimos en el vídeo que hicimos con Juan Martínez, nos explicó que un piloto si cambia su comportamiento sobre su pilotaje puede estresar más el neumático y también destrozarlo. O sea que podría haber muchos más factores que no tiene que ser por narices el neumático. Claro. Y hablando de los frenos de acero, yo pienso que si bajas el encilindraje y quitan la aerodinámica, los frenos de acero van a funcionar. Eso pienso yo. O sea, sois todos contra mí. No, 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 no. Yo digo, a mí me encantan las motos como están. A mí, yo no estoy en contra de la aerodinámica. Yo lo que, pienso que debe de haber un límite. En todo debe de haber un límite. Yo pienso que debe de haber un límite en la aerodinámica. Ahora mismo yo pienso que tan suelto a lo que venga, le pueden poner una ala en el casco aquí y se la ponen. Debería de haber un límite. O sea, debería haber un reglamento que tenga un límite de que no puedan seguir, no tengan esa libertad de hacer tanta aerodinámica. En eso yo no estoy de acuerdo. Pero yo sí estoy de acuerdo con la aerodinámica. Lo que me refiero a los frenos de acero es que si bajan la cilindrada, la cilindrada, quitan la aerodinámica, los frenos de acero van a funcionar. Es lo único que digo. Y va a haber más competitividad, va a haber más, no competitividad, va a haber más show. ¿Me entiendes? Lo que decía Antonio es verdad, si han ganado 40 metros en frenada en un año, cada vez tienen menos espacio para frenar. Pero claro. Para adelantar, para adelantar. Las motos GP están casi como un, si tú te pones a pensar, está casi como un Fórmula 1. El Fórmula 1, cuando tú vas en la recta, la primera fase de frenada, el piloto, es cuando frena más duro. Porque tiene la carga aerodinámica. Cuando va llegando la curva la va quitando para que no se la quede el neumático. Lo mismo hacen en la moto de algo similar. Ellos suavecitos, claro, para transferir el peso, ¿verdad? Y luego, oh, se aprovechan ahí ya cuando van llegando y es porque tienen esa fuerza aerodinámica que le ayuda mucho. Y yo creo que eso es lo que está evitando el espectáculo, el show. Y por eso que las motos de World Superbike vemos esas carreras tan extraordinarias. Qué excelente. Quería hacer una pregunta, vecino, que solamente quiero aclarar de duda porque me tiene nervioso. Escuché por ahí que Mark tenía problemas con el brazo derecho. ¿Es cierto eso? Eso es el... Mira, aquí hemos dicho mil veces que Mark nunca ha dicho en ningún momento que está bien. Mark siempre dice estoy mejor que el año pasado y también dice este brazo tiene no sé cuántas operaciones y lógicamente no está como antes. Solo Mark Martin sabe cómo tiene el brazo. Pero él ganó con el brazo virado. Entonces quiere decir que está mejor. solo él lo sabe. Solo él lo sabe. Pero él no dice que está al 100%. En ningún momento. El brazo no va a quedar igual nunca. Eso lo sabe. Pero, 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 le está afectando. Mira, vamos al lío que acaba de decir que dice, mira, ahora mismo mientras hablamos nosotros hay un programa en televisión que se llama El Hormiguero y están ahí los dos hermanos Márquez. Y vamos al día dice aquí, Mar no tiene problemas con el brazo. Él mismo acaba de decirlo en El Hormiguero. Ah, ok. Mira, no tiene, yo te digo, mira que yo no tengo idea, yo solamente me paso en lo que veo en la pista y en lo que veo yo en la pista no tiene problemas en el brazo. Mira lo que dice Rubén P. y efectivamente tiene razón. ¿Qué iba a decir? ¿Que sí? No, pero tampoco, pero podía haberlo con lo políticamente correcto que él podía haber dicho otra cosa. Bueno, como siempre dice, pero Antonio siempre dice no está como antes, este invierno no he podido entrenar como quería por el brazo, eso lo ha dicho. Sí, sí, sí. Pero yo recuerdo, Pesino, que tú mencionaste en un programa que él se estaba dando con el amigo de él que es de motocross profesional y que se andaba dando, entrenando fuertísimo y o sea, yo estoy confundido. Pero el otro día, ¿cómo se llama este chaval? El brasileño, Diego Moreira, Diego Moreira, que es, creo que es haciendo motocross, es como Ricky Johnson antiguo, como se llame, como Milopoto, como eran antes los de motocross, James Stewart. Ese es, le digo a Marco, oye, pero, pero Diego, ¿te metí a ti haciendo motocross? ¿No? Sí, y me dice, 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 ¿cómo me dijo? Dice, antes no, dice, ahora no sé, porque no puedo entrenar todo lo que quiero. Oh, man. No lo sé, no lo sé. A mí, él no está al 100%, pero si, si como está le basta, lo veremos dentro de muy poquito. Ay, qué incertidumbre. Una semana, chicos, una semana. Dios, qué poquito me falta. Bueno, me voy, que me sigue llamando este muchacho, ya ahí me mandó un mensaje de mi esposa. Venga. a ver si puedo, no sé puedo, qué voy a hacer. Hasta luego, John, cuídate. Un abrazo, chao. Hasta luego, John. Fernando, a ver, habla. Ahora sí, ahora sí. Hombre, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? No, es que el camión tiene la conexión Bluetooth y cuando está esperando mucho tiempo por ahorro de batería, lo que sea, el Bluetooth se desconecta y después es un lío. Ya está. Es la electrónica. Cuando estás parado tienes un generador, me imagino, ¿no? Hombre, sí, los camiones hoy en día tienen cuatro baterías, dos para el arranque, solamente para el arranque, para que nunca te falte el arranque por la mañana y después las otras dos para lo que sea, la calefacción cuando estás parado o para el aire de verano o cuando es el generador. Y esas dos auxiliares, ¿cómo cargan? Esas cargan con el alternador, como se cargan con el alternador. Ah, igual, igual, ah, vale, vale. Pero no, cuando estás parado, esas de arranque no están gastando energía, ¿no? Cuando está la luz por aquí arriba y la calefacción y lo que sea, eso no te gasta las de arranque. Vamos. Muy bien. Y como se prueba por John, todo es cargado en un camión, hasta los aviones, ya lo ves. Todo va por camión, todo va por camión. Cuando la gente, ahora, nosotros vamos a 90, ¿no? no podemos pasar desde los 90 y cuando la gente va en los coches por detrás de nosotros, estos tíos de los camiones, estos tíos de los camiones que estorban, estorban, estorban. Hombre, se tienen que acordar que todo, todo que tienen en su casa, la comida, todo, pero todo que hay en el mundo es transportado por un camión. Punto, punto pelota. No hay otra. Oye, que el punto pelota ese es muy español, es poco portugués, eso, ¿eh? Hombre, pero ya sabes que mi abuelo español, mi abuela italiana. Volviendo un poco atrás, a... Estabas comentando que no me ha salgado Francia. Hombre, gracias a Dios, gracias a Dios. Es una de las cosas, pocas cosas tiene buena esta profesión. Es que conocemos el mundo, ¿sabes? Y ya me fui de camión a Noruega, a Suecia, a Chequia, a Polonia, y bueno. Pero mañana es un viaje cortito. Estoy en Marsella y me voy a descargar de in Italia, a Milán, y después voy a cargar a Riviera de Rimini, a Ravenna, allí me voy a pasar por Boloña, Borgo Panigale, al lado del Museo Ducati. Pero no tengo... lo malo, lo malo, conocemos muchas cosas, pero lo malo es que conocemos polígonos industriales, autopistas y poco más, ¿sabes? Cuando toca... Ahora con los agricultores, cuando toca salir por los nacionales, vamos a hacerlo algo más, pero nada. Quería comentar eso de Michelin. Ya me he pasado un par de veces ahí por Clermont-Ferrán, al lado de la fábrica donde has estado y la gente que pasa por ahí, yo lo miré, pero de la carretera no se ve muy bien la magnitud de la fábrica. Tampoco es una fábrica muy grande, ¿eh? No es una... Tienen varios, ¿eh? Tienen varias plantas. Sí, la de Valladolid, por ejemplo, yo cargo muchas veces carcasas usadas aquí en Italia, se carga aquí en la fábrica de Michelin, una de ellas, aquí en Italia, se cargan las ruedas usadas para llevarlas a... Imagínate tú, para llevarlas a Valladolid y ahí después las ponen con un piso nuevo y sirven para... La de Valladolid solamente sirve para camiones y máquinas industriales y tractores y lo que sea. Y... Acerca de Michelin, en el MotoGP, comentar una cosa. Las ruedas en gran parte se destruyen por el freno motor, ¿sabes? Porque te explico una cosa. Aquí en los camiones nosotros tenemos freno motor también. Sí. El interder, o sea, cuando tenemos bajadas pendientes muy fuertes, tenemos un auxiliar de motor, el interder, el freno motor, que lo empujamos y es una... bueno, no sé si en MotoGP será igual, pero aquí funciona de la siguiente manera. Hay un... el veno de motor que hace la tracción tiene después una... un electromagnético que impide el veno de girar en su... en su rotación, ¿sabes? Lo retrasa. Sí. Es el otro magnético. O sea, cuando lo acciona se retrasa el movimiento del menos. En España eso creo que llaman el freno eléctrico, ¿no? Sí, es un eje... el eje que va al tiro del camión cuando accionas el freno motor inverte la rotación, o sea, impide que la rotación del eje de tiro ruede normalmente. Ya, ya, ya. O sea, y esto cuando mi jefe me ha dicho el otro día tú tú usas mucho el freno motor, ¿no? Sí, lo uso mucho ¿y por qué? Porque quien usa mucho el freno motor las ruedas de tiro se gastan más, mucho más, pero mucho más. No tiene comparación. Un tío que no ponga tanto freno motor las ruedas de tiro van como nuevas. Unas ruedas de tiro en los camiones suelen hacer como 60.000 kilómetros, 70.000 y quien le ponga mucho freno motor en 40.000 kilómetros las 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 ¿sabes? Y si el MotoGP pasa igual porque con el freno motor imagínate una rueda que va en su rotación normal le pones un agarre que le impide de ir para adelante algo tiene que pasar en la rueda. Sí, pero esto es que hoy en día Fernando, hoy en día no se frena ya solo con los frenos. Si no tienes freno motor no paras la moto. Claro, por eso el reglamento para detener la moto y lo que decía Antonio los frenos de acero que lo pienso muy bien de acuerdo otro más porque hay que parar la moto hombre porque eso será mejor creo yo creo yo porque hombre las ruedas habrá mucho más agarre durante toda la carrera si no no las destruyes muy pronto y todo pasará mejor no sé Muy bien Fernando te dejo que tenemos gente en la cola Vale, venga mañana mañana a ver si cojo ahí en Borgo Panigale Sí, sí, sube hasta luego Un abrazo Osvaldo a ver Ahora sí tengo el audio ¿Qué tal? Bien Un saludo vecino Antonio los sigo desde siempre sigo el mundial desde más o menos el año 2099-2000 soy venezolano soy venezolano vivo en Miami en el sur de la Florida no específicamente Miami pero estoy por acá por Estados Unidos y los veo siempre nunca había tenido la oportunidad como ustedes lo hacen normalmente la mesa redonda los martes yo estoy libre con mis hijos aprovecho ese día para compartir con mis hijos y no no se había dado la oportunidad pero buenísimo por supuesto todos los programas y me da mucha risa y me parece magnífico todas las tablas de Antonio están las tablas de Moisés y después la de Antonio exactamente exactamente y siempre me acuerdo porque en mi casa yo tengo una como la parte de atrás de Antonio yo tengo una colección de hecho yo tenía más de 400 motos sin contar los cuantos sin contar en cuenta los cascos pero cuando me mudé para acá vendí más de la mitad me quedé solo con las de Valentino y la tienes por ahí que se vean o no no, no es que estoy en mi trabajo estoy en la oficina estoy trabajando este y entonces ahorita fue que vi vi live y yo dije no, esta es la oportunidad porque si no nunca los puedo saludar ¿y tienes moto? ¿tienes moto allá o no? he tenido empecé la primera moto mía fue por necesidad una Vespa la disfruté muchísimo en la universidad después he tenido Honda CBR estuve varios cuando me vine para acá yo pensé que me iba a tener moto tan rápido y tuve una una ninja a 650 una Kawasaki pero ya después con tres niños y yo quería salir con mi esposa y pasear los domingos así y ya quedó embarazada del tercero y yo dije bueno vamos a esperar que crezca y ya sí porque no la movía entonces si no es la luz es la batería que hay que cambiar y hay que renovar y dije no después compro otro pero sí esa es mi pasión de hecho cuando hablan de deporte mi deporte es el motociclismo yo tengo tú conoces alpana alpana se llama carlos lavado claro he ido bueno la primera cbr que yo tuve en caracas la compré en su tienda el lavado racing sí sí claro claro y también he tenido la oportunidad de estar con checoto con el lavado de con checoto el carlos sí es más accesible o era más accesible porque él tenía una tienda muy conocida en caracas y tú ibas y él generalmente no siempre estaba ahí pero era común que estuviera ahí y él tenía exhibidas sus motos también las motos que eran dos o tres que tenía él tiene dos mundiales pero él no me acuerdo si tenía dos o tres motos ahí exhibidas pues él él vive ahora en italia yo tengo su móvil un día le llamaremos si haremos algo con él sí él es bien ameno y de hecho yo he visto muchas entrevistas como básicamente de lo que yo de los podcast que yo me alimento es de motociclismo si veo que él lo comenta mucho como el panita y si hablan de él lo recuerdan tiene buenas relaciones él en el pado es muy buena gente es muy abierto muy dicharrachero él sí 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 bueno y por supuesto en esa época con la experiencia y como ese era otro mundo en el mundial en esas épocas en que él corría pues nada Osvaldo encantado que te hayas unido te ha llamado le ha entrado le ha entrado una llamada te ha entrado una llamada hola hola Houston Houston no no hasta luego hasta luego Pablo David muy buena hola Antonio Manuel ¿qué tal? ¿cómo estáis? bien ¿y tú? muy bien de maravilla quería aprovechar un poco porque también cuando normalmente hacéis los vídeos no estoy ahí viéndolo en directo pero siempre los veo el día siguiente o me los pongo cuando voy en el coche no voy a mentir no los he visto todos hay algunos que me interesan un poco menos y no los he visto pero la mayoría los he visto ¿cuáles te interesan menos? eso ahí va a entrar te voy a decir primero cuáles me interesan más por ejemplo los de que habláis con técnicos me encantan ese vídeo con el periodista inglés que analizasteis los motores de Ducati en el que el tío comentaba que cree que tienen un volante de inercia conectado al cigüeñal que frena que tienen un freno para frenar el cigüeñal y a mí eso me reventó la cabeza esa información cuando la estuve escuchando luego también muy bueno con Ramón Forcada que explicó unas cosas que yo nunca había pensado que es que los neumáticos siempre hay un porcentaje del tiempo en que van derrapando digamos nunca lo había pensado se acepta entre un 10 y un 15% me pareció súper curioso porque nosotros conducimos moto y coche todos los días nunca pensé que mientras vas en línea recta el neumático en realidad hay un porcentaje que va que va derrapando pero claro lo que yo no sé si en una en un coche en una moto normal pasa lo que sí sé que en una moto GP ellos calculan entre un 10 y un 15 porque lo tienen que calcular bien para que no intervenda el anti-spinning correcto para que no corte la potencia yo me imagino que en los neumáticos comerciales ocurrirá también pues de ahí me explicaría que se desgasten los neumáticos si no ¿a qué? ¿por qué motivo se desgastarían? mira el otro día no sé no sé dónde lo oí me decían ¿tú te acuerdas que antes dentro de antes las ruedas se giraban en la llanta porque precisamente por eso porque empezaba a patinar y cuando agarraba había tanta fuerza que hacía el neumático se desplazaba y dice ahora ya no pasa porque el control de tracción lo evita ya no hay ese golpe y bueno también se comentaba mucho en carreras que eran en mojado con mucha agua que se echaban toda la recta derrapando con la con la rueda vamos haciendo spinning es que imagínate 300 caballos haciendo agua planning hay que tener valor hay que tener valor y otra cosa que empieza por P y acaba en eso sí sí bueno nada quería deciros también que voy a ir a Portimao voy a estar en la grada Lagos lo que pasa es que yo no me enteré y creo que estáis en la Lagos 2 no me pude poner en contacto con los chicos de Sleep Stream Effect y me compré una entrada en Lagos 3 pero vamos que en lo que es el acceso y la zona por ahí estaré pero yo yo no creo que estén numeradas ¿no? cuando yo entré a comprar en la Lagos hay grada 1 2 y 3 la 2 estaba prácticamente toda completa y yo compré una entrada en la 3 la 1 y la 2 estaban prácticamente completas y compré pues eso en la 3 a una altura y media pero no he estado nunca y me tú sabes que se vemos de momento 350 que eso es como como un batallón claro claro sí está enumerada ¿eh? sí, sí está enumerada está enumerada sí no va a ser va a ser súper interesante y además estaba pensando antes una cosa no sé si vosotros habéis caído porque por ejemplo yo me conecté una vez igual ni os acordáis desde Melbourne ahora vuelvo a estar en Melbourne que llevaba una camisa negra con mi nombre y me dijiste ¿y te has levantado a las 5 de la mañana? ah, sí, sí y yo comenté no, no es que me levanto a esta hora porque como tampoco puedo dormir por el jet lag desayuno y de paso eso era que llevaba poco tiempo correcto entonces ahora vuelvo a estar en Melbourne y lo que a cuento de lo que os decía vosotros a muchos de nosotros no nos conocéis pero yo a vosotros os conozco un montón porque como veo todos los vídeos entonces pensaba en eso ostras qué relación más así un poco atípica donde tú conoces bastante dentro de lo que cabe dentro de lo que se os puede conocer por los vídeos a alguien sin embargo ellos no te conocen a ti pero es que por eso nos gusta esa mesa redonda ya sé que es una cosa así pero al final nos vamos conociendo tú estás en Melbourne se ha conectado un señor en Miami el otro es de Guatemala el otro es acojonante a mí esto me alucina la verdad que sí cuando nos juntamos en Jerez estuvo súper bien estuvo muy bien y ahora cuando nos juntemos en Portimado también va a estar muy bien porque al final nos vemos todos y oye había habéis organizado se iba a organizar una cena escuché pero no sé si había posibilidad todavía nuestros colegas portugueses todavía no están con ello pero lo organizarán pero claro vete a encontrar un sitio donde quepamos todo claro porque 300 y pico somos entre entre pecineros y Sleep Stream Effect ¿verdad? sí, sí y los portugas nuestros colegas los portugas oye y entonces ¿te vienes para acá o qué? hoy estoy en un hotel en el aeropuerto y hoy me voy para casa el lunes tengo que volar a Dinamarca para unas reuniones ahí en la oficina pero luego ya tengo unas vacaciones y voy a irme para Portimaba y con la moto me voy solo ¿tu casa dónde es? en Alcira yo soy de Alcira también los de Alcira se han conectado sí hemos tenido al otro chico de Alcira también antes sí correcto y me voy en moto yo solo eso y ole ¿y qué moto? ¿qué moto? tengo una Kappa TM una Kappa TM la Adventure 390 con eso a mí me sobra con eso me lleva a todos los sitios y es muy divertida ¿cuántos kilómetros tienes? a ver pues lo he mirado cerca de 990 980 y pico sí de Madrid igual de Madrid son 900 también pero bien me voy tranquilito me quedaré una noche en Córdoba ahí a descansar y voy mirarte una noche en Granada y te tomas una cerveza con Antonio mira lo que dice aquí Rubén P pecineros por el mundo vaya vaya sí siempre se conecta gente en muchos lugares eso mola oye ¿y estás mucho por Australia tú o qué? pues verás nosotros tenemos varios clientes aquí grandes y vengo pues igual un par de veces al año seguro vengo he estado vengo anoche vine de Sydney hoy cojo el avión para volverme a casa ya y estuve aquí trabajando en Melbourne unos 8 o 10 días y luego 8 o 10 días más en Sydney visitando unos clientes y ahora ya para casa ¿qué te gusta más de los dos? ¿qué ciudad? a mí me gusta más Melbourne ¿ah sí? a mí sí bueno también he estado más tiempo allí la verdad pero a mí Melbourne es más pequeñita más manejable yo creo ¿verdad? sí sí no sé y los alrededores los suburbios de Melbourne me gustan más que los de Sydney pero bueno cada uno la verdad que la bahía de Sydney es muy espectacular con el edificio de la ópera y los edificios del downtown pero Melbourne me gusta tenemos varios amigos que viven allí en Australia Friedemann que lo conoce Antonio y dice que es muy bonito pero que es un coñazo porque a las 7 está todo cerrado eso es verdad para nosotros que estamos acostumbrados a cenar tarde y tal bueno al final te acostumbras pero pero sí y el tráfico también el tráfico a ciertas horas es una locura ¿ah sí? es una locura sí pues nada David por ti mal por ti mal a ver si tuviéramos oportunidad de vernos aunque sea un ratillo y saludarnos hombre vamos vamos pero vamos sí por ti mal yo no sé si voy a trabajar o a pasármelo bien todavía lo lo estoy decidiendo es un disfrute estamos ya con la cuenta atrás estamos ya y que nada empieza esto así que nada chicos gracias por todo lo que hacéis y nos vemos cuidado buen viaje buen viaje que se te hará largo cuídate chao nos vemos por ti mal hasta luego chao chao no sé cuál es nuestro récord de vídeo sé que es más de 2 horas y 24 minutos pero creo que este año lo vamos a batir con creces bueno chicos que nos quedamos por aquí ahí va todavía estás ahí todavía está aquí todavía todavía la salida del avión bueno pues nada aquí nos quedamos ha sido un poquito largo pero nos lo hemos pasado bien Gofio 30 años yo hablo incluso de 30 años atrás sí tengo un libro de Mafalda me encanta Mafalda ahí está chicos un beso a todos hoy nos ahorramos las pataditas besos a todos Antonio hasta luego hasta mañana hasta mañana hasta mañana hasta mañana no no no